Uno de los viajes más importantes de Camis fue el que hizo América. Después de unos días en América del Norte, Estados Unidos, fue a Brasil. La mayoría de esta crónica está narrada según las experiencias que tuvo en Brasil, aunque una pequeña parte está entre Argentina y Chile. Y ya nada más. Solo damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. América del Sur por Albert Camis 30 de junio En el mar, día agotador. Mi compañero y yo conducimos a toda marcha para llegar a tiempo. Desde Mona nos lo permite. En Marsella, calor torrido y un viento que corta la cara. Hasta la naturaleza es enemiga. Cabina individual, espero la salida, caminando a través de crujías y cubiertas. Sentimiento de bochorno al ver los pasajeros de cuarta. Durmiendo en el entrepuente, en literas, como en un campo de concentración. El barco le va a anclas con dos horas de retraso. Sena, a mi mesa, el profesor de historia de filosofía en la Sorbona, un chico joven que va a reunirse con su familia en Argentina. Y Madame Sec, que va a reunirse con su marido. Esta última es Marselleza, una alta muchacha morena. Dice todo lo que se le pasa por la cabeza y a veces resulta divertido. Otras veces... En cualquier caso, está viva. Los demás están muertos. Y yo también. Después de todo. Después de cenar. Él, que ha hecho alusiones al estado de apestado, me presenta a un profesor brasileño y su mujer como el autor de la peste. No sé qué cara poner. G. en el salón de música donde se podría alojar cómodamente a la mitad de los emigrantes de cuarta clase, nos toca piezas sin importancia en el piano de a bordo, que parece tener fundidas todas las bielas. Seguidamente, conversación. El profesor brasileño hace el elogio del Salazar. Madame Sec mete la pata por dos veces tratando de persuadir a los brasileños de que todos los días hay una revolución en América del Sur. Oigo cosas como «Era del pueblo de una extracción muy baja». Más otras perlas semejantes. Saludo y me voy. En la parte de atrás donde voy a refugiarme, unos emigrantes beben vino en bota y cantan. Me quedo con ellos, desconocido y feliz durante diez segundos. Y luego me voy a mirar el mar. Un croissant de luna asciende por encima de los mástiles, hasta perderse de vista en la noche aún no muy oscura. El mar y un sentimiento de calma, una poderosa melancolía ascienden entonces de las aguas. El mar siempre lo apaciguó todo en mí y esa soledad infinita me sienta bien por un momento, aunque tengo la impresión de que el mar arrastra hoy todas las lágrimas del mundo. Vuelvo a mi cabina para escribir esto como quisiera hacerlo todas las noches sin decir nada íntimo, pero sin olvidar ninguno de los sucesos del día. Pendiente de lo que he dejado, angustiado el corazón, quisiera no obstante dormir. 1 de julio Me despierto con fiebre y me quedo en la cama, soñando y amodorrado parte de la mañana. A las once me encuentro mejor y salgo. G. En la cubierta Hablamos de filosofía. Él quiere hacer la filosofía de la historia de la filosofía. Tiene mucha razón, pero, según él, se siente a un joven y le gusta vivir. Sigue teniendo razón. Almuerzo con mis tres mosqueteros. Madame C. Sigue cometiendo pifias preguntándole a G. Si es profesor de algún colegio cuando en realidad está en la Sorbona. Pero no se da cuenta. Observo. La actitud de los hombres hacia ella. La cree en frívola porque es alegre. Es un error. Naturalmente, después de comer, leo el relato de las revoluciones brasileñas. Europa no es nada. A las cinco me pongo a trabajar al sol. El sol aplasta al mar que apenas respira y el barco está cargado de gente silenciosa a proa y a popa. En cambio, el tocadiscos de a bordo aúlla sus cantinelas a los cuatro puntos cardinales. Me presentan a una joven rumana que deja Inglaterra para irse a vivir a Argentina. Una apasionada, ni guapa ni fea, con un ligero bigote. Después me voy a mi cabina a leer y luego me visto para cenar. Triste. Bebo vino. Después de la cena, conversación. Pero miro al mar e intento una vez más fijar la imagen que estoy buscando desde hace veinte años para describir esos ramajes y dibujos que forma en el mar el agua rechazada por la roda. Cuando la encuentre, todo habrá terminado. En dos ocasiones la idea del suicidio La segunda vez siempre mirando al mar una horrible quemadura me abraza las sienes. Creo que ahora comprendo cómo se mata uno. Reconversación a mandíbula patiente Subo a la cubierta superior en la oscuridad y acabo mi jornada tras haber tomado decisiones de trabajo En el mar La luna y las estrellas Las aguas están apenas iluminadas en la superficie Pero se percibe su oscuridad profunda La mar está hecha así y por eso la amo Llamada de vida e invitación a la muerte 2 de julio Se ha instalado la monotonía Trabajo un poco por la mañana Sol en la cubierta superior Antes de la comida acabó por ser presentado a todos los pasajeros No nos ha mimado la suerte en cuanto a mujeres bonitas Pero lo digo sin amargura Toda la tarde delante de Gibraltar Con el mar de repente en calma Bajo esa enorme roca Con laderas de cemento de aspecto abstracto y hostil Con los aires del poder Después tánger Con dulces casas blancas A las 6 con el día que termina El mar sube un poco Y mientras los altavoces de a bordo atruenan con La heroica Nos alejamos de las orillas altivas de España Y abandonamos Europa definitivamente No ceso de mirar a esta tierra Con el corazón encogido Después de cenar Cine Un petardo americano de gran calibre Del que ni siquiera puedo tragarme las primeras imágenes Vuelvo al mar 3 de julio Son días sin relieve Esta mañana Baño en la piscina El agua me llena el vientre Y ping pong Gracias al cual Desentumezco por fin los músculos Esta tarde Carrera de caballos Juego de dados Con mi mala suerte habitual Estamos en el Atlántico Y el barco se mueve mucho Con la fuerte marejada He tratado de trabajar Pero sin gran éxito Finalmente Leo el diario de Vick Del que me encantan muchas cosas Salvo su lado Cisne estreñido Y prefiero cualquier otra cosa Esta cabina estrecha y limpia Esta literatura y esta indigencia O esta soledad sin nada superfluo O bien la tormenta del amor No hay otra cosa que me interese en el mundo ¿Habré olvidado algo? No lo creo Acabo el día como de costumbre delante del mar Suntuoso esta noche bajo la luna Que escribe sobre la lente oleada unos signos árabes Con trazos fosforescentes El cielo y las aguas son Interminables Qué bien acompañada se siente aquí la tristeza 4 de julio Día igual al anterior Agravado por la somnolencia Como si esta interminable serie de noche de insonio Se acordase de pronto de mí Me acuesto varias veces en el día Y me duermo cada vez más Aunque esta noche ha sido buena Sin embargo Entre tanto trabajo Piscina Sol A las dos Porque el resto del tiempo Es una charca de ranas Y Vigni Encuentro en él muchas cosas Que coinciden con mi estado de ánimo Y también lo siguiente Si en algún caso el suicidio está permitido Es en una de esas situaciones En que el hombre se encuentra además En medio de una familia Cuando su muerte Cuando su muerte Devolvería la paz a todos aquellos A quienes trastorna su vida Hay que decir sin embargo Que Moreno y descansado Bien alimentado y vestido de claro Tengo ahora toda la apariencia de la vida Podría gustar me parece Pero ¿A quién? Ante el mar Antes de acostarme Esta vez La luna ilumina Todo un pasillo de mar Que Con el movimiento del barco Parece en el oscuro océano Un río lechoso y abundante Que desciende incansablemente Hacia nosotros Yo ya había tratado Durante el día De anotar algunos aspectos del mar Que describo aquí Mar de la mañana Inmenso vivero de peces Pesado y bullicioso Escamoso Pegajoso Cubierto de vapas frescas Mar del mediodía Pálido Gran placa de hoja de lata Al blanco vivo Chisporreante también Va a darse la vuelta bruscamente Para ofrecer a su cara húmeda Ahora en las tinieblas Etcétera Buenas noches Cinco de julio Mañana de baño Al sol Luego A trabajar A mediodía Pasamos el trópico de cáncer Bajo el sol vertical Que mata todas las sombras No hace Sin embargo Un calor excesivo Pero el cielo está cargado De una fea bruma Y el sol parece enfermo El mar parece Una enorme hinchazón Con el resplandor metálico De las tres composiciones Por la tarde Por la tarde Gran acontecimiento Dejamos atrás un paquebote Que hace la misma ruta Que nosotros El saludo que se hace En ambos barcos Con tres fuertes gritos De animales prehistóricos Las señas de los pasajeros Las señas de los pasajeros Perdidos en el mar Y alertados por la presencia De otros hombres La separación Finalmente sobre las aguas Verdes y malévolas Todo eso nos encoge Un poco el corazón Después permanezco Durante mucho tiempo Delante del mar Lleno de una extraña Y buena exaltación Una vez he acabado De cenar Me voy a proa Los emigrantes Tocan el acordeón Y bailan en la noche El calor parece ya aumentar 6 de julio El día se levanta Sobre un mar de acero Lleno de cegadoras Escamas y agitado El cielo está blanco De bruma y de calor Con un resplandor apagado Pero insostenible Como si el sol Se hubiera licuado Y derramado Desde la densidad De las nubes Sobre toda la extensión De la bóveda celeste A medida que el día avanza El calor va creciendo En el aire lívido A lo largo de todo el día La extract de soja De nubes de peces voladores Fuera de sus matorrales De olas A las 7 de la tarde La costa se vislumbra Taciturna y leprosa Bajamos en Dakar Bajamos en Dakar Ya de noche Dos o tres cafés Violentamente iluminados Con neón Los altos negros Admirables por su dignidad Y elegancia Con sus largos Bubús blancos Las negras Con trajes antiguos De colores vivos El olor a cacahuetes Y a cagarruta El polvo Y el calor Unas horas Tan solo Pero vuelvo a encontrar El olor De mi África Olor a miseria Y a abandono Olor virgen Y fuerte También Cuya seducción Conozco Cuando regreso Al barco Una carta Por primera vez Me acuesto Un poco Apaciguado Siete de julio Noche de insomnio Calor Piscina Y luego vuelvo A acostarme En mi cabina Big knee Que terminó Después de comer Trato de dormir En vano Trabajo hasta las seis Con buenos resultados Y después subo A la cubierta De paseo Y observo A ese extraño Personaje Que me ha llamado La atención Desde el principio Del viaje Siempre vestido Hasta en el trópico Con un traje De lana gris Oscuro Cuello duro Corra de viaje Zapatos negros Sesenta años Bajito Delgado Con el aspecto De un ratón Obstinado Solo a la mesa Su hamaca Su hamaca Siempre en el mismo sitio En la cubierta No lee más Que las novelas Literarias De las que parece Poseer toda la colección Inagotable Y que lee Desde el primero Hasta el último Renglon Fuma Fuma un puro Tras otro Y no le dirige La palabra A nadie La única conversación Que le he oído Fue Para preguntarle A un marinero Si las Marsopas Eran gordas O delgadas A veces Bebe Con un joven Suizo Alemán Que no habla Francés Él No habla Alemán Así que Aquello parece Una conversación De sordomudos Esta tarde En que lo sigo Con la mirada Mientras da Cuatro vueltas En la cubierta Me fijo Que no ha mirado Ni una sola vez Al mar Nadie A bordo Sabe su profesión Antes de cenar Miro ponerse el sol Pero es absorbido Por la bruma Mucho antes Que el horizonte En esos momentos El mar está de color Rosa a babor Azul a estribor Nos movemos Por una extensión Sin límites No veremos tierra Antes de llegar Al río El atardecer Se pone De repente Maravilloso El agua densa Se empaña Un poco El cielo Se relaja Y en la hora De mayor sosiego Centenares De marsopas Surgen De las aguas Caracolean Un momento Y huyen Hacia el horizonte Sin hombres Una vez Que se han ido Reina el silencio Y la angustia De los mares Primitivos Después de cenar Vuelvo al mar En la proa Del barco Está suntuoso Pesado Y bordado El viento Me azota Brutalmente La cara Llegando de frente Tras haber recorrido Unos espacios Cuya extensión Ni siquiera Imagino Me siento Solo Y algo Perdido Encantado Por fin Y sintiendo Que me renacen Las fuerzas Poco a poco Ante ese porvenir Desconocido Y esa grandeza Que amo 8 de julio Noche de insomnio Durante todo el día Paseo con la cabeza hueca Y el corazón vacío El mar está alborotado El cielo encapotado Las cubiertas Están desiertas Por lo demás Desde Dakar Ya no quedamos Más que unos Veinte pasajeros Estoy demasiado Cansado Para describir Hoy el mar 9 de julio Mejor noche Por la mañana Me paseo Por las grandes Cubiertas vacías Los alicios Que ahora encontramos Han refrescado La temperatura Un viento corto Y recio Cepilla vigorosamente El mar Que se revuelve En Olitas sin espuma Un poco de trabajo Mucho vaguear Me percato De que no estoy Apuntado Las conversaciones Con los pasajeros Algunas sin embargo Son interesantes Pero no las estoy Apuntando Con Delamain El editor Y su mujer He leído Una encantadora novela De este Sobre la fidelidad Volveré sobre ella Pero ocurre También que mi interés En estos momentos No va dirigido A los seres Sino al mar Y esa profunda tristeza Y esa profunda tristeza Que hay en mí Y a la que no estoy Acostumbrado A las seis Al ponerse el sol Como todas las tardes Discos de buena música Y de pronto La tocata En el momento En que el sol Desaparece por detrás De las nubes Acumuladas Sobre la línea Misma del horizonte En el cielo De ópera Inmensos regueros Rojos Pelusas Negras Frágiles Arquitecturas Que parecen Hechas de alambre Y de plumas Se disponen En amplia Ordenación roja Verde y negra Cubriendo todo el cielo Evolucionando Entre las luces Más diversas Según la más majestuosa Coreografía La tocata Con este mar dormido Bajo los festejos De este real cielo El momento Es inolvidable Hasta el punto De que el barco Entero embudece Los pasajeros Se apiñan Sobre las cubiertas Al borde occidental Devueltos al silencio Y a lo más auténtico Que hay dentro de ellos Escapando por un instante De la miseria De los días Y del dolor De existir 10 de julio Cruzamos la línea Del ecuador Por la mañana Con un tiempo De Fresco Y algo agrio Con el cielo Aborregado Y el mar Un poco encrespado Al haberse Suprimido La ceremonia Del paso Del ecuador Por falta De pasajeros Sustituimos Estorritos Por algunos Juegos de agua En la piscina Y después Un momento Con los emigrantes Que tocan el acordeón Y cantan En la parte Delantera Del navío Vueltos Hacia el mar Desierto Desierto Me fijo Una vez más En uno De ellos Una mujer Ya canosa Pero con Una clase Soberbia Un hermoso Rostro Orgulloso Y dulce Manos Y tobillos Como juncos Y un porte Sin igual Va siempre Con su marido Hombre alto Y rubio Taciturno Después De haberme Informado Sé que huye De Polonia Y de los rusos Y marcha Al exilo En América Del sur Es pobre Pero al mirarla Pienso En las Maritornes Bien vestidas Que ocupan Algunas De las cabinas De primera clase Aún no me atrevido Dirigirle La palabra Día tranquilo Salvo Cena De fiesta Con champán Por el paso Del ecuador Si hay Más de cuatro Personas La sociedad Me resulta Dura De soportar Una historia De Madame C Su abuela O Yo Sabe usted En la vida No he hecho Más que Rozar Superficialmente Todas las cosas Su abuelo Vamos querida No diga eso Me ha dado usted Dos hijos Sin embargo Después de cenar Premian a los pasajeros Con un laurel Y hardy Pero Yo me escapo A la parte delantera Para contemplar La luna Y la cruz Del sur Hacia la que Navegamos Sin detenernos Sorprendido De ver Tan pocas Estrellas Y casi Anémicas En este cielo Austral Recuerdo Muchas noches De Argelia En que Abundaban Como hormigas Permanezco Un buen rato Delante del mar A pesar De todos Mis esfuerzos Y razonamientos Me es imposible Sacudirme Esta tristeza Que ya Ni siquiera Comprendo 11 de julio Amanece En medio de brumas opacas Bajo una lluvia torrencial Trombas de agua Lavan los puentes Con abundancia Pero la temperatura Permanece Sofocante Y muerta A mediodía El cielo aclara Pero el mar Sigue enfadado El barco Cabecea Y se mueve Unas cuantas Ausencias En el comedor He trabajado Mal Al acercarse La noche El cielo Va cargándose Poco a poco De nubes Otra vez Se hace más tenso A cada minuto Cae La noche Muy rápida Sobre un mar De color negro De tinta 12 de julio Lluvia Viento Mar furioso Gente que se marea El barco avanza Rodeado por el humo De las brumas He dormido Y trabajado Al final de la tarde El sol hace su aparición Estamos ya A la latitud De Pernambuco Y navegamos Hacia la costa Por la noche El cielo vuelve A cubrirse Nubes trágicas Vienen del continente A nuestro encuentro Mensajeras De una tierra Pavorosa Es la idea Que se me ocurre De repente Y despierta El presentimiento Absurdo Que tuve Antes de emprender Este viaje Pero el sol Lo disipa todo 13 de julio Un sol radiante Inunda sin parar Los espacios Del mar Y el barco entero Está bañado En una luz Deslumbradora Piscina Sol Y trabajo Durante toda la tarde La noche Es fresca Y suave Llegaremos Dentro de dos días De pronto La idea De dejar este barco Esta cabina estrecha Donde he podido Resguardar Durante muchos días Un corazón Desengañado De todo De dejar este mar Que tanto me ha ayudado Me asusta un poco Volver a vivir A hablar Persona Semblante Es un papel Que desempeñar Me haría falta Más valor Del que siento tener Afortunadamente Me encuentro En plena forma Física No obstante Hay momentos En que quisiera evitar La faz Humana Tarde En la noche En el barco Dormido Contemplo La noche La curiosa Luna Austral Aplastada En su cumbre Ilumina las aguas En dirección Al sur Imaginamos Esos millares De kilómetros Esas soledades Donde las aguas Densas y brillantes Forman como una Gleba aceitosa Esto Al menos Sería La paz 14 de julio Buen tiempo perpetuo Termino mi trabajo Al menos El que he podido Llevar a cabo En el barco Renunciando a los demás Por la tarde A unos centenares De metros En las aguas Un enorme Bicho negro Sube a la superficie Cabalga Sobre unas cuantas Olas Y lanza Dos chorros De polvo De agua El camarero Que está cerca De mí Me asegura Que se trata De una ballena Y sin duda El tamaño La terrible fuerza De su forma De nadar El aspecto Del animal Solitario Pero permanezco Escéptico Por la tarde Correo Y maletas Por la noche Recepción del comandante Y cena Para celebrar El 14 de julio Por primera vez Puesta de sol Sin bruma El sol A la derecha E izquierda Está rodeado Por las primeras Estribaciones De Brasil Negras Y recortadas Bailamos Firmamos En los menús Intercambiamos Tarjetas Y prometemos Todo Que nos volveremos A ver A fe De animal Mañana Todo el mundo Se habrá olvidado De todo el mundo Me acuesto Tarde Cansado Y tratando De razonarme Para abordar Ese país Con el espíritu Más sosegado 15 de julio A las 4 de la madrugada Me despierta Un zafarrancho Sobre la cubierta Superior Salgo Todavía Es de noche Pero la costa Está muy cerca Unas grupas Negras Irregulares Muy recortadas Aunque los recortes Son redondeados Viejos perfiles De una tierra Más viejas del globo A lo lejos Luces Bordeamos la costa Mientras la noche Aclara El agua Apenas Estremece Viramos ampliamente Y las luces Se encuentran Ahora frente a nosotros Pero lejanas Vuelvo a mi cabina Cuando subo Estamos ya en la bahía Inmensa Un poco humeante En el amanecer Con unas condensaciones Repentinas de luz Que son las islas La niebla La niebla desaparece Rápidamente Y divisamos las luces Del río Corriendo a lo largo De la costa El pan de azúcar Con cuatro luces En la cúspide Y En la cumbre más alta De las montañas Que parecen Aplastar a la ciudad Un inmenso Y lamentable Cristo luminoso A medida que nace la luz Se ve mejor la ciudad Encerrada entre el mar Y las montañas Extendida a lo largo Estirada interminablemente En el centro Enormes Rascacielos A cada minuto Un estruendo Por encima de nosotros Despega un avión En el amanecer Confundiéndose Primero con la tierra Luego elevándose En nuestra dirección Y pasando por encima De nuestras cabezas Con un gran ruido De elitros Estamos en medio De la encenada Y las montañas Forman a nuestro alrededor Un círculo Casi perfecto Por fin Una luz más sanguínea Anuncia la salida Del sol Que surge Detrás de las montañas Del este Frente a la ciudad Y empieza a subir En el cielo Pálido y fresco La riqueza Y su ontuosidad De los colores Que entonces juegan Con la bahía Las montañas Y el cielo Hacen que todo el mundo Calle una vez más Un minuto después Los colores Aparecen los mismos Pero es como Una tarjeta postal A la naturaleza Le horrorizan Los milagros Demasiado largos Formalidades Después bajamos Del barco Inmediatamente Llega el torbellino Que yo temía Unos periodistas Habían subido Ya a bordo Preguntas Fotos Ni peor Ni mejor Que en otra parte Pero nada más Salir al río Soy recibido Por Madame M Y un periodista Brasileño Alto A quien conocí En Barís Muy simpático Y el calvario Comienza En la confusión De un primer día Punto Al azar Primero Me dan a elegir Entre una habitación En la residencia De la embajada Que está desierta Y un hotel De lujo Como los hay En todas partes Huyo de la sucia Cara del palacete Y me felicito Por encontrar La más sencilla Y encantadora De las habitaciones En una residencia Absolutamente vacía 2 Los automovilistas Brasileños Son unos locos Alegres Y unos fríos Sádicos La confusión Y la anarquía De esta circulación Solo se ven Compensadas Por una ley Llega el primero Cueste lo que cueste Tercero El contraste Más chocante Es El que nos ofrece La ostentación De los hoteles Lujosos Y edificios De pisos Modernos Con las favelas Que a veces Se encuentran A tan solo 100 metros Del lujo Una suerte De chabolas Colgadas En las laderas De las colinas Sin agua Ni luz Donde vive Una población Miserable Negra Y blanca Las mujeres Van a buscar Agua Al pie De las colinas Donde hacen cola Y transportan Sus provisiones En unos bidones De hoja De lata Que llevan Encima de la cabeza Como las mujeres Cavilas Mientras esperan Mientras esperan Ante ellas Pasan en fila Ininterrumpida Los bichos Niquelados Y silenciosos De la industria Automovilística Americana Jamás Lujo Y miseria Me parecieron Tan insolentemente Mezclados Bien es verdad Que Según Uno de mis Compañeros Se divierte Mucho Al menos Pesar Y cinismo Solo B Es generoso Me llevará A las favelas Que conoce bien He sido Reportero criminal Y comunista Dice Dos buenas condiciones Para conocer Los barrios De la miseria Cuarto Las personas Almuerzo Con Madame M. B Y una especie De notario Flaco Letrado E ingenioso De quien Solo Recuerdo El nombre De Pila Es fácil Recordarlo Se llama Aníbal En un Country club Que tiene bien Puesto el nombre Tenis Céspes Jóvenes Aníbal Tiene seis Hijas Todas Bonitas Dice Que la mezcla De la religión Y el amor Es muy interesante En Brasil A un literato Brasileño Que Había traducido A Badelier Le puso Un telegrama En los siguientes Terminos Ruego Me retraduzcan Inmediatamente Al francés Firmado Baudelier Se parece Mucho A esos Españoles Muy finos Que encontramos En provincias Quinto Uno de los tres O cuatro Barcos De guerra Brasileños Que me han mostrado Y que me parece Ya algo viejo Se llama Terror Del mundo Ha pasado Por varias Revoluciones Sexto Las personas Después de comer Recepción En casa De madame M Bonito apartamento Sobre la bahía La tarde Suave Sobre las aguas Más gente Pero he olvidado Sus nombres Un traductor De Molière De quien Un buen colega Me dice Que ha añadido Un acto Al enfermo Imaginario Que no era Lo bastante Largo Para hacer El espectáculo Un filósofo Polaco De quien El cielo Si es generoso Me librará Un joven Biólogo Francés Destinado Aquí En misión Furiosamente Simpático Sobre todo Jóvenes De una compañía Negra Que quisiera Montar Calígula Y a quienes Prometo Ayudar En su trabajo Luego me aíslo Con uno de ellos Que habla español Y Con mi espantoso Español Nos ponemos de acuerdo Para ir a un baile De negros El domingo Está encantado De esa broma Que le gastamos A los oficiales Y me repite Secreto Secreto Séptimo Cuando creo Que todo Ha terminado Madame Me anuncia Que Ceno Con un Poeta Brasileño No digo Nada Prometiéndome Cortar Con todo Lo que no Sea Indispensable A partir De mañana Y me Resigno Pero no Me esperaba La prueba Que venía A continuación Llega El poeta Enorme Indolente Con los ojos Entornados Y la boca Caída De cuando En cuando Inquietudes Una brusca Agitación Luego Se arrellena En su sillón Y jadea Un poco Se levanta Piruetea Vuelve A su sillón Habla De Bernanos Mauriac Brisson Habley Conoce A todo El mundo Al parecer Han sido Malos Con él No hace Política Franco Brasileña Pero ha creado Con unos franceses Una fábrica De abonos Además No lo han Condecorado Han condecorado Todos los enemigos De Francia En este país Pero no a él Etcétera Etcétera Permanece Soñador Un momento Sufre Visiblemente De no se sabe Qué Y deja Por fin La palabra Al señorito Que se apodera De la misma Glotonamente Porque Hay un señorito Parecido A los que Pasean A unos perros De patas Altas Por la calle Mayor De Palma De Mallorca Antes de asistir Como entendidos A las ejecuciones Del 36 Este opina Tajantemente Sobre todo Debo ver esto Antes aquello El Brasil Es un país Donde no se hace Más que trabajar No hay viciosos Además No queda tiempo Se trabaja Se trabaja Y Bernanos Le decía Y Bernanos Creo en este país Un estilo De vida A Queremos Tanto a Francia Asustado Ante la perspectiva De este torneo Movilizo Al joven Biólogo Para que venga A cenar Con nosotros En el coche Pido que no me lleven A un restaurante De lujo Y el poeta Emerge De sus 150 kilos Y me dice Levantando un dedo No hay lujo No hay lujo En Brasil Somos pobres Miserables Dándole unos Afectuosos Golpecitos Al chofer Lleno de galones Que conduce Su enorme Chrysler Una vez Dicho esto El poeta Suspira Dolorosamente Y vuelve A su nicho De carne Donde se pone Distraídamente A rumiar Algunos De sus complejos El señorito Nos muestra Río Que está A la misma latitud Que Madagascar Y es mucho más bello Que Tanaribe Todos somos Trabajadores Repite Arrellanado En su cojín Pero el poeta Manda parar El coche Delante De una farmacia Se extrae Penosamente De su sitio Y nos pide Que tengamos Un poco De paciencia Porque va a ponerse Una inyección Esperamos Y el señorito Comenta El pobre Tiene azúcar Letarget Se informa Cotersmente ¿Y eso Aumenta? Pues sí Eso aumenta El poeta Regresa Quejumbroso Y se deja Caer Sobre su Pobre cojín Y en su Miserable coche Aterrizamos En un restaurante Cerca del mercado Donde no se come Más que pescado En una sala Cuadrangular De techos Muy altos Tan brutalmente Iluminada Con luz De neón Que parecemos Peces pálidos Moviéndose Dentro de un agua Irreal El señorito Quiere hacer Mi menú Pero Agotado Yo quisiera Comer muy ligeramente Y rechazo Todo lo que se me ofrece Sirven al poeta En primer lugar Que empieza a comer Sin esperarnos Con sus gruesos Dedos cortos Que a veces Sustituyen Al tenedor Habla de Michox De Superville Begging Etcétera Y se interrumpe De cuando en cuando Para escupir Desde lo alto En su plato Espinas Y pedacitos De su pescado Es la primera Es la primera vez Que veo hacer Esta operación Sin inclinar El cuerpo Maravillosamente Habil En cualquier caso Solo Una vez Lo echa Fuera del plato Pero nos sirven Y yo me doy cuenta De que el señorito Ha pedido para mí Gambas fritas Que yo rechazo Explicándole Con lo que creo Ser amable animación Que ya conozco Ese plato Común En Argelia Con esto El señorito Se enfada Y se pone Todo rojo Tratan de darme gusto Eso es todo Humildemente Por lo demás Humildemente No hay que buscar En Brasil Lo que tengo En Francia Debido al cansancio Una cólera Estúpida Me invade Y empiezo Ya a retirar Mi silla Para marcharme Una gentil Intervención De Targert Y también La simpatía Que pese a todo Siento por ese Curioso personaje Que es el poeta Me retiene Y ni hago Un gran esfuerzo Por calmarme Ah Dice el poeta Chupándose los dedos Hace falta Mucha paciencia En Brasil Mucha paciencia Digo Únicamente Y por toda Venganza Que me parecía Haberla tenido Hasta el momento Sobre esto El señorito Se calma Tan a prisa Y sin razón Como antes Se había puesto Nervioso Y Por espíritu De compensación Me abruma De cumplidos Que me dejan Mudo Todo Brasil Me está esperando Enfebrecido Mi llegada A este país Es la cosa Más importante Que ha ocurrido Desde hace Muchos años Soy tan célebre Como Proust Ya no hay quien Lo detenga Pero concluye Por eso Tiene usted Que ser paciente Con Brasil Brasil necesita De su paciencia Paciencia Eso es lo que Hace falta En Brasil Y así Seguidamente A pesar de todo El resto De la cena Transcurre Tranquilamente Aunque el poeta Y el señorito No cesan De hablar Entre ellos Aparte en portugués Y creo comprender Que se quejan Un poco de mí Por lo demás Estos groseros Modales Resultan Tan naturales En ellos Que llegan A ser amables Al salir Del restaurante El poeta Declara Que necesita Un café Y que después Nos llevará A casa Vamos A su club Que copia A unos club Ingleses Y en donde Me resigno A beber Un verdadero Coñac Que no me Apetecía Nada El señorito Aprovecha Para explicarnos Las dificultades Administrativas De Le Figaro Que yo conozco Muy bien Pero de las cuales Nos hace Perentoriamente Una descripción Falsa Por completo Pero Cham Ford Tiene razón Cuando queremos Gustar En sociedad Debemos De resignarnos Y permitirnos Que nos cuenten Muchas cosas Que ya sabemos Unas personas Que la ignoran No obstante Doy la señal De partida No sin que el señorito Tenga triunfalmente Señalando al poeta Completamente recostado En su sillón Con el brazo A modo de periscopio Sosteniendo Un monstruoso puro Es el mayor Poeta de Brasil A lo que el poeta Agitando débilmente El periscopio Responde con voz Doliente No hay mayor Poeta en Brasil Creo haber terminado Con aquello Cuando En el hall El poeta Recobrando repentinamente Su energía Me aprieta Con violencia El brazo Y me dice No se mueva Observe con los ojos Bien abiertos Le voy a enseñar A un personaje De una de sus novelas Vislumbramos Sobre la acera Un hombrecillo delgado Con sombrero de fieltro Puesto de cualquier manera Y cara de aburrido El poeta Se precipita Sobre él Lo digiere En un largo brazo Brasileño Y me dice He aquí A un hombre El diputado De interior Pero es todo Un hombre El otro Responde Que Federico Es de una bondad Excesiva El señorito Entra en el juego Nuevos abrazos De igual a igual Esta vez Ya que el señorito Es peso pluma Y el señorito Le desabrocha La chaqueta Al diputado Y dice Mire usted El diputado Lleva un revólver Dentro de una hermosa funda Nos despedimos Ha matado A unos cuarenta hombres Dice el poeta Lleno de admiración ¿Y por qué? Enemigos Ah, sí Si mataba a uno Se cubría con su cuerpo Y mataba a los demás Está autorizado Llevar armas Dice el letarge Sin inmutarse Él sí puede Porque es diputado Y mirándome a mí ¿No es verdad Que es un personaje Para usted? Sí Le contesto Pero se equivoca El personaje Es él Dieciséis de julio Me levanto temprano Trabajo Pongo mis notas En limpio Conversación Con el camarero Que me sirve Es Deniza Quiere ir a América De Norte Porque Le parecen simpáticos Como no ha podido Conseguir visado De inmigración Ha venido a Brasil Pensando que aquí Sería más fácil Obtener el visado Necesario No es más fácil Le pregunto Qué quiere hacer En los Estados Unidos Vacila Entre el boxeo Y la canción De momento Se entrena Para el boxeo El lunes Iré con él A la sala De entrenamiento Almuerzo Con Barleto En casa De una novelista Y traductora Brasileña Casa encantadora Colgada De una colina Hay gente Naturalmente Entre otros Un novelista Que ha escrito Al parecer Van den Broek Brasileños Pero que presenta Un curioso caso De cultura Incompleta De creer Se le oye decir Autores ingleses Como Shakespeare Byron O David Copperfield Ha leído mucho Sin embargo Como a mí Me da igual Que tome a David Por Charles Me fijo Más bien En que tiene Una hermosa cabeza Para comer Un alcucuz Brasileño Pero se trata De un pastel De pescado Los invitados Exclaman Cuando les pido Que me lleven A un partido De fútbol Y llegan Literalmente Al delirio Cuando se enteran De que yo He vivido Una larga carrera De futbolista He tropezado Sin querer Con su principal Pasión Pero La dueña De la casa Traduce A Braus Y la cultura Francesa De todos Ellos Es Verdad Profunda Seguidamente Le propongo Que dé Un paseo Conmigo Por la ciudad Las callejuelas De circulación Prohibida Alegremente Anombradas Por enseñas Multicolores Y que son Remansos De paz Se hallan Cerca De las grandes Arterias De circulación Estruendosa Como si entre El Concord La Madeleine Y la Vinite De la Ópera La calle Sangonor Estuviera Prohibido A los coches El mercado De flores Varecillo Donde se toman Los cafelitos Sentados En unas sillas Minúsculas Casas Moriscas Junto A rascacielos Barleto Me hace tomar Después Un tranvía Pequeño Con jardinera Que trepa Por una cuesta Bruta Hasta las colinas De la ciudad Llegamos A un barrio A la vez Pobre Y lujoso Que domina La ciudad En la tarde Que termina La ciudad Se extiende Hasta el horizonte Una multitud De anuncios Multicolores Humean Por encima De ella En el cielo Suave Se destacan Perfiles De colinas Terminados Por el chorro De altas palmeras Hay en este cielo Una ternura Y una nostalgia Apenas salvaje Bajamos a pie Por escaleras Y callejuelas En cuesta Para acabar En la misma ciudad En la primavera Auténtica Calle Que nos acoge Un templo Positivista Aquí se ride Junto a Cotilde De Vox Y es en Brasil Donde Auguste Comte Sobrevive En lo más desconcertante Que ha dejado Un poco más lejos Una iglesia Gótica De hormigón Armado El templo El templo es griego El templo es griego Pero como faltó El dinero Las columnas Se han quedado Sin capiteles Pequeño bistró Donde charlamos Hombre encantador A veces profundo A fuerza de ponerse De ponerse el sol Y de tostarse la piel Hay una inocencia Que se pierde Que vive muy dignamente Me parece El drama De la época Lo dejo Para ir A reunirme Con Abdias El actor negro En casa De Madame Miner De donde saldremos Para ir A presenciar Una macumba Una macumba En Brasil Cuando llego A casa De la señora Reina la inquietud El padre De los santos Sacerdote Y primer bailarín Que debía Organizar la macumba Ha consultado Al santo del día Que no le ha dado Su autorización Abdias El actor negro Piensa que Sobre todo No le ha prometido El suficiente dinero Para obligar La buena voluntad Del santo En su opinión Debemos intentarnos Trate una expedición A Caixas Pueblos del Este Radio A cuarenta kilómetros De río Y buscar al azar Una macumba Durante la cena Les pido que me expliquen Cómo son las macumbas Son unas ceremonias Cuyo propósito Parece constante Obedecer Que el dios Se introduzca Dentro de uno Mediante cantos Y bailes El objetivo Es llegar al trance Lo que distingue La macumba De otras ceremonias Es la mezcla De religión Católica Y ritos africanos En cuanto a dioses Y santos Tiene a Echu Espíritu del mal Y dios africano Pero también A Ocum Que es nuestro San Jorge También están Los santos Con mi Damián Etcétera Etcétera El culto A los santos Se integra aquí Con los ritos De posesión Cada día Tiene su santo Al que no Se festeja Otro día Salvo autorización Especial Del principal Padre de los santos El padre De los santos Tiene sus hijas Y sus hijos Supongo Y está encargado De verificar Su trance Provisto De estas Informaciones Elementales Partimos Cuarenta kilómetros Envueltos En una especie De niebla Son las diez De la noche Caxias Que me recuerda A un pueblo Exposición Hecho de stands Nos detenemos En la plaza Del pueblo Donde ya se encuentran Unos veinte coches Y mucha más gente De lo que pensábamos Apenas nos hemos parado Cuando un joven mulato Se precipita Hacia mí Y me ofrece Una botella De aguardiente Preguntándome Si he traído A Tarú Conmigo Reye a mandíbula Batiente Bromea Me presenta Unos amigos Es Poeta Por fin Me informan De que en río Se ha sabido Que iban a montar Para mí Una macumba Me habían recomendado Sin embargo Que guardara el secreto Cosa que yo había hecho Inocentemente Y mucha gente Ha querido aprovechar La ocasión Abdias Indaga Pero ya no se mueve Permanecemos allí Hablando en medio De la plaza Aparentemente Ya nadie se ocupa De nada Y todos sueñan Con las estrellas De repente Precipitación General Abdias Me dice Que hay que ir A la montaña Nos subimos Al coche Rodamos durante Unos cuantos kilómetros Por una carretera Desfondada Y Sin razón Aparente Nos paramos De pronto Esperamos Esperamos Sin que nadie Parezca Ocuparse De nada Luego Volvemos A emprender El camino El coche De repente Vida Unos cuarenta Y cinco Grados Y se introduce Por un sendero De montaña Trepa Renquea Y luego Se para El repecho Es demasiado Abrupto Bajamos Y caminamos La colina Es raza La vegetación Es casa Pero nos hallamos En pleno cielo Entre las estrellas Al parecer El aire Huele a humo Tan pesado Es que nos da La impresión De tocarlo Con la frente Llegamos A la cumbre De la colina Oímos Tambores Y cantos Bastante lejanos Pero que cesan Casi inmediatamente Caminamos En dirección A los mismos Ni árboles Ni casas Aquello Es un desierto Pero en un hueco Vislumbramos Una especie De cobertizo Bastante espacioso Sin paredes De armazón Visible Han tendido Unas guirnatas De papel Por todo el cobertizo Distingo Subitamente Una fila De muchachas Negras Que suben Hacia nosotros Van vestidas Con trajes Blancos De seda Tosca Con la cintura Caída Sobre las caderas Un hombre Vestido Con una especie De casaca Roja Con collares De dientes Multicolores Viene detrás De ellas Abdias Lo para Me lo presenta La acogida Es seria Y amistosa Pero hay una complicación Van a unirse A otra macumba A veinte minutos De marcha Y tendremos que ir Con ellos Partimos Me da tiempo A ver En una encurcijada Una vela encendida Clavada En pleno suelo Y unos nichos Con estatuas De santos O de diablo Muy toscas Por los demás Y de estilo San sulpiciano Que están Arrinconados Delante de una vela Y un cuenco De agua Me enseñan A Echo Rojo Y salvaje Con un cuchillo En la mano El sendero Que tomamos Serpente a través De las colinas Bajo el cielo Estrellado Los bailarines Y bailarinas Nos preceden Riendo y bromeando Bajamos Otra colina Cruzamos Con la carretera Por la que hemos venido Y volvemos A subir Otra colina Cabinas De ramajes Y tierra Greda Llenas De sombras Susurrantes Después La parte Primera De la procesión Se inmoviliza Ante un terraplén Elevado Y rodeado De una pared De juncos Dentro Se oyen Tambores Y cantos Cuando estamos Todos reunidos Las primeras Mujeres Escalan El terraplén Y cruzan Andando Para atrás La puerta De juncos Luego Los hombres Entramos En un patio Lleno De desperdicios De una casita De paja Y adobe Frente a nosotros Se escapan Unos cánticos Entramos Es una cabaña Muy tosca Que sin embargo Tiene las paredes Enlucidas Con cal Un mástil Central Sostiene El techo El suelo Es de tierra Batida Un pequeño Cobertizo Que hay al fondo Pone a descubrir Un altar Rematado Por un cromo Que representa San Jorge Otros cromos Parecidos Adornan Las paredes En un rincón Sobre un pequeño Estrado Adornado Con hojas De palmera Unos músicos Dos tambores Bajos Y un tambor Largo Había unos Cuarenta Bailarines Y bailarinas Cuando hemos llegado Somos 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 otros Tantos Y apenas Podemos Respirar Apretados Unos Contra Otros Yo me Pego Un tabique Y miro Los bailarines Y bailarinas Se disponen En dos círculos Concéntricos Los hombres En el interior Los dos Padres De los santos El que nos recibe Va vestido Como los bailarines Con una especie De pijama blanco Se colocan Uno frente A otro En medio De los círculos Cantan Alternativamente Las primeras Notas De una canción Que todos Repiten En coro Al momento Mientras Los coros Dan vueltas En el sentido De las agujas De un reloj El baile Es sencillo Un pataleo Sobre el que Se implanta La doble Ondulación De la rumba En cuanto A los padres Indican Apenas El ritmo Mi traductor De portugués Me explica Que aquellos Cantos Piden al santo Que autorice A los recién Llegados A quedarse En aquellos Lugares Entre los cantos Las pausas Son bastante Larcas Cerca del altar Una mujer Que también Está cantando Agita una campanilla De manera Casi ininterrumpida El baile Está lejos De ser frenético De estilo Mediocre Espesado Y muy acentuado Con el calor Que sigue aumentando Las pausas Se hacen Difícilmente Soportables Observo Que Primero Los bailarines No dan señales Del más leve Sudor Segundo A un blanco Y dos blancas Que bailan Por lo demás Peor que los otros En un momento Dado Uno de los bailarines Se adelanta Y me habla Mi traductor Me dice Que están pidiendo Que no cruce Los brazos Porque esa postura Impide al espíritu Bajar entre nosotros Dócil Permanezco Con los brazos Colgando Poco a poco Disminuyen Las pausas Entre los cantos Y el baile Se acelera Traen una vela Encendida Que ponen En el suelo En el centro Junto a un vaso De agua Los cantos Invocan A San Jorge Él llega Con la luz De la luna Él se va Con la luz Del sol Y también Soy el Campo de batalla Del dios En efecto Uno o dos De los danzarines Parecen ya Entrar en trance Pero Y perdónenme La expresión En trance Tranquilo Con las manos En los riñones El paso rígido Los ojos fijos Y átonos El padre Rojo Vierte el agua Alrededor de la vela Formando dos círculos Concéntricos Y las danzas Se reanudan Casi Sin interrupción De cuando De cuando En cuando Un bailarín O una bailarina Abandonan su círculo Para ponerse A bailar En el interior Muy cerca De los círculos De agua Pero Sin cruzarlos Nunca Aceleran Aceleran su ritmo Sufren convulsiones Y empiezan A proferir Unos gritos Inarticulados Asciende El polvo Del suelo Sofocante Espesando El aire Que ya se pega A la piel Cada Cada vez Más numerosos Y aceleran Y aceleran Y aceleran su ritmo Hasta el final De la danza En que se para Para mirar A todos los asistentes Con una mirada Fija Y Terrible En ese momento Un bailarín Surge De un rincón Oscuro Se arrodilla Y le tiende Una espada Con su funda El padre Rojo Desenvaina La espada Y la hace girar En torno A él Con aire Amenazador Le traen Un enorme Cigarro Puro Todos Poco a poco Encienden Cigarros Y lo fuman Mientras bailan El baile Vuelve a empezar Uno tras otro Los asistentes Acuden A tumbarse Delante del padre Con la cabeza Ante sus pies Él los golpea En cada hombro En diagonal Con la hoja De la espada Los levanta Toca su hombro Izquierdo Con un hombro Derecho E inversamente Los empuja Entonces Con violencia Hacia el corro Movimiento Que De Cada tres O dos veces Desencadena La crisis Diferente Según Los bailarines Un negro Gordo Con sus pies Bien asentados En el suelo Mirando el mástil Central Con aire Vacío Solo Experimenta Un estremecimiento En la nuca Que se repite Incansablemente Yo le encuentro El aspecto De un boxeador Tao Una blanca Gorda Con Rostro animal Ladra sin cesar Moviendo la cabeza De derecha De derecha Izquierda Pero Unas jóvenes Negras Entran En el más Horrible Trance Con los pies Pegados Al suelo Y todo el cuerpo Recorrido por sobresaltos Cada vez más violentos A medida que van subiendo Hacia los hombros La cabeza Se agita De adelante Atrás Literalmente Decapitada Todos gritan Y aullan Luego Las mujeres Empiezan A caerse Las levantan Les aprietan La frente Y ellas Vuelven A empezar Hasta que Vuelven A caer La cumbre Se alza En el momento En que todos Gritan Con extraños Sonidos Roncos Que recuerdan Al ladrido Me dicen Que aquello continuará Así hasta el alba Sin cambiar Son las dos De la madrugada El calor El polvo Y el humo De los cigarros Puros El olor humano Hacen el aire Irrespirable Salgo de allí Mareado yo también Y por fin Respiro Con delicia El aire fresco Me gustan La noche Y el cielo Más Que los dioses De los hombres 17 de julio Trabajo por la mañana Almuerzo con G Y dos profesores brasileños Tres profesores en total Pero amables Luego se nos une Lucien Febre Hombre viejo Bastante Taciturno Y salimos en coche Para recorrer Las montañas Que rodean al río Los jardines De Tijuca La capilla Merring El corcovado La bahía De río Cien veces contemplada Bajo los más Diferentes aspectos Y las inmensas Playas del sur De arena blanca Y ola esmeralda Que se extienden Desiertas Durante millares De kilómetros Hasta Uruguay La selva tropical Y sus tres pisos El Brasil Es una tierra Sin hombres Todo lo que aquí Se ha creado Lo ha sido Al precio De unos esfuerzos Desmesurados La naturaleza Ahoga al hombre ¿Basta el espacio Para crear la cultura? Me pregunta Un buen profesor Brasileño Es una pregunta Que no tiene sentido Pero estos espacios Son los únicos En estar a la medida De los progresos técnicos Cuanto más deprisa Va el avión Menos importancia Adquieren Francia España O Italia Eran naciones Y ahora son provincias Y bañanas Eran pueblos De mundo El porvenir No está en nuestra tierra Y nada podemos Contra ese movimiento Irresistible Alemania perdió la guerra Porque era una nación Y la guerra moderna Requiere los medios Propios de los imperios Mañana harán falta Los medios De los continentes Y llega aquí A los dos grandes imperios En pos de la conquista De su continente ¿Qué se puede hacer? La única esperanza Es que nazca Una nueva cultura Y que América del Sur Ayude a su vez A moderar La estupidez mecánica Esto es lo que le digo Aunque mal A mi profesor Mientras dejamos Que la arena Se escape De nuestras manos Ante un mar silbador Regreso Tras haber Cogido frío En el coche Y también Bajo el Cristo Del Corcovado Para esperar En mi cuarto La llegada Del fiel Abdias Que me va a llevar A bailar La samba Después de cenar Velada Decepcionante En un arrabal Muy exterior Una suerte De dancing popular Naturalmente Con neón Casi todos Son negros Pero aquí Eso significa Una gran variedad De coloraciones Sorprendido De verlo lentamente Que bailan Estos negros Con un ritmo Mojado Pero pienso En el clima Los locos De Harlem Deberían Calmarse aquí Esto no impide Que nada Diferencie Este dancing De otros mil Que hay por el mundo Si no es El color De la piel A este respecto Me doy cuenta De que debo vencer Un prejuicio Inverso Me gustan Los negros A priori Y estoy Tentado De encontrarles Unas cualidades Que no poseen Quería que estos Me parecieran guapos Pero si me imagino Que su piel Es blanca Entonces me encuentro Con una bonita Colección De horteras Y de empleados Discépticos Abdias Confirma La raza Es fea No obstante Ante las mulatas Que se acercan Enseguida A beber A nuestra mesa No porque sea La nuestra Sino porque En ella Se bebe Hay una o dos Que son bonitas Incluso me enternezco Con una de ellas Que parece ronquera Bailo un poco Con otra Una samba Lánguida Me esfuerzo Por despertar En mí Algún apetito Y me doy cuenta De pronto De que me estoy Aburriendo Taxi Y Regreso 18 De julio Llueve a cántaros Sobre la humeante Bahía Y sobre la ciudad Y sobre la ciudad Mañana tranquila De trabajo Voy a almorzar Con Leich En un simpático Restaurante Que da al puerto A las tres Tengo una cita Con Barreto Para visitar Las barriadas Obreras Tomamos un tren De cercanías Lo que me choca Es el parecido Con lo árabe Comercio Comercio Que acampan Que acampan a las puertas De las ciudades Me recuerdan Pero Coagulándose De tarde en tarde Alrededor de un centro De una plaza Resplandeciente De neón Con luces verdes Y rojas En pleno día Atestada De gentío Multicolor Sobre el cual Un altavoz Vocifera En ocasiones Noticias de fútbol Nos recuerdan A esas muchedumbres Que aumentan Sin cesar Sobre la superficie Del mundo Y que acabarán Por cubrirlo todo Y asfixiarse Comprendo mejor A río así Mejor Que en Copacabana En cualquier caso Y su lado Mancha de aceite Que se extiende Hasta el infinito En todas las direcciones Al volver En un lotacao Especie de taxi Colectivo Asistimos A uno de los Numerosos Accidentes Producidos Por la circulación Inverosímil Un pobre viejo Negro Que se introdujo Equivocadamente Por una avenida Rutilante De luces Es atropellado Por un autobús Que circula A toda velocidad Y que lo lanza Diez metros Más adelante Como si fuera Una pelota De tenis Da un rodeo Y huye Esto por culpa De la ley estúpida De flagrante delito Según la cual El conductor Debe ser encarcelado Así Que huye Ya no hay flagrante Delito Ni lo meterán En la cárcel El viejo negro Se queda allí Sin que nadie Lo levante Pero el golpe Hubiera matado Un buey Me entero Más tarde De que le pondrán Encima Una sábana Blanca Por donde La sangre Se irá Extendiendo Unas velas Encendidas Alrededor Y la circulación Continuará En torno A él Evitándolo Únicamente Hasta que lleguen Las autoridades Para la reconstitución Por la noche Cena Con Robert Clavier Solo Franceses Lo cual Es un descanso Para mí Cuando se habla Una lengua Extranjera Y según Dice Axley Alguien dentro De uno Que dice No con la mano 19 de julio Tiempo magnífico Una periodista Encantadora Y miope Correo Almuerzo Con los De Lemay En una especie De cantina De estación Con luz De neón Naturalmente Comida Meditaciones Sombrías Al final De la tarde Voy a una escuela De teatro Conversación Con los profesores Y alumnos Cena En casa De los chapas Con el poeta Nacional Manuel Bandera Un hombrecillo Extremadamente fino Después De cenar Caimi Un negro Que compone Y escribe Todas las ambas Que se cantan En el país Viene a cantar Con su guitarra Son las canciones Más tristes Y conmovedoras Que conozco El mar Y el amor La añoranza De Bahía Poco a poco Todos cantan Y vemos Un negro diputado Profesor de facultad Y a un notario Cantar en coro Aquellas ambas Con una gracia Muy natural Completamente Seducido 20 de julio Mañana en canoa Automóvil Por la bahía De río Con un tiempo Maravilloso Solo un vientecillo Fresco Remueve un poco El agua Pasamos junto A las islas Playas pequeñas Dos gemelas Llamadas Adán Y Eva Finalmente Baño En un agua Pura y fresca Por la tarde Visita en Murillo Méndez Poeta y enfermo Espíritu fino Y resistente Uno de los dos O tres Que realmente Me han llamado La atención aquí Por la noche Conferencia Cuando llego Encuentro a la gente Abarrotando la entrada Clave Rie Y la deliciosa Madame Pertillan Se marchaban Ya al no haber Podido encontrar Sitio Les consigo Uno Para 800 personas Está sobrecargada De oyentes Que permanecen De pie O están sentados En el suelo La gente De mundo Diplomáticos Etcétera Que llegan Naturalmente Con retraso Tienen que elegir Entre quedarse De pie O robarle El sitio A alguien El embajador De España Se sienta Detrás de la tribuna En un Transpuntín Enseguida Se informará Me encuentro Con Ninu Un refugiado Español Que conocí En París Es jefe De campeones En la fazenda A 100 kilómetros Del río Ha recorrido Sus 100 kilómetros Para venir A escuchar A su compañero Se marchará Mañana Por la mañana Y cuando uno Sabe Lo que aquí Representan Esos 100 kilómetros Por el interior Del país Me siento Conmovido Hasta casi Llorar El saca Entonces Un paquete De cigarrillos De los que más Se acercan Al gusto Francés Dice Y me los Ofrece Ya no me Separo De él Contento De tener A este amigo En la sala Y pensando Que voy a hablar Para hombres Como él Y así Hablo En efecto Con lo cual Obtengo La aprobación De los hombres Como en Y según creo De la juventud Que aquí se encuentra Pero dudo mucho Que a la gente Del mundo Les haya gustado Después Llega la embestida Observo Algunas miradas Auténticas El resto Es comedia Me acuesto Medianoche Ya que debo Levantarme A las cuatro y media Para tomar El avión A De Recife 21 de julio Me despierto A las cuatro Está lloviendo A mares Solo de ir Desde la puerta De la embajada Al taxi Me pongo empapado En la estación Terminal Formalidades Durante las cuales Me duermo De pie Largo camino Hasta el aeropuerto Con este clima Uno se moja Dos veces Primero Con la lluvia Segundo Por el propio sudor En el aeropuerto Larga espera Finalmente Nos saldremos Hasta las ocho y media Y me pongo rabioso Una vez más Contra el avión Mientras espero Miro un cartel Que indica Las distancias Existentes Entre Río Y las capitales Del mundo París Está a una distancia De diez mil kilómetros Dos minutos después En la radio Tocan Le vi un rose Avión que despega Pesadamente Cargado de lluvia Con un cielo bajo Trató de dormir Sin conseguirlo Cuando aterrizamos En Recife Cuatro horas y media Después La puerta Del avión Se abre A una tierra Roja Devorada Por el calor Estamos de nuevo En el ecuador Es verdad Tengo insomnio Y algo de fiebre Debido a un catarro Que cogí esta mañana Así que me tambaleo Bajo el peso del calor Nadie me espera Pero al parecer El avión ha llegado Antes de tiempo Y no es de extrañar Así que espero En una sala vacía Donde circula Un aire abrasador Contemplando desde lejos Los bosques de cocoteros Que rodean la ciudad Llega la delegación Todos muy amables Los tres franceses Que están aquí Miden Todos más de un metro ochenta Estamos bien representados Los largamos de allí Rápidamente Tierra roja Y cocoteros Y luego El mar Y playas inmensas Hotel en el muelle Unos mástiles Sobresalen del parapeto Trató de dormir En vano Las cuatro Vienen a buscarme Me presentan Al director Del periódico Más antiguo De América del Sur El diario De Berra Buco Él es quien me acompaña A visitar la ciudad Admirables iglesias Con oleares En las que domina El banco Y el estilo jesuítico Se ilumina Y aligera Gracias al el lucido El interior Es barroco Pero sin la excesiva Pesadez del barroco europeo La capilla dorada En particular Es admirable Los azulejos Están aquí Perfectamente Conservados Ingenuamente Como también En las pinturas Los malos Como Judas Los soldados Romanos Etcétera Han sido Desfigurados Por el pueblo Todos presentan Unas caras Roídas Y sanguinolentas Admiro La ciudad vieja A las casitas Rojas Azules Y ocres Las calles Pavimentadas Son Anchas piedras En punta La plaza De la iglesia De San Pedro Como la iglesia Se encuentra Al lado De una fábrica De café Está completamente Ennegrecida Por el humo De los tostaderos Tiene literalmente Una patina De café Ceno Solo Se oye Una orquesta Moribunda El exilio Tiene sus dulzuras Después de cenar Conferencia Ante un centenar De personas Que parecen Muy cansadas Al salir Me gusta Recife Decididamente Florencia De los trópicos Entre sus bosques De cocoteros Sus montañas Rojas Y sus playas Blancas 22 de julio Me levanto Con frío Y con gripe Con las piernas De algodón Me preparo Y espero En el hotel A tres intelectuales Interesados En verme Dos de ellos Simpáticos Me llevan A ver Olinda Pequeña ciudad Histórica Frente a Recife En la bahía Con viejas Iglesias Hermosísimo Convento De San Francisco Al volver Al volver Estoy temblando De fiebre Y me tomo Una aspirina Y una ginebra Almuerzo En casa Del consul Después de comer Paseo A lo largo Del mar Atravesando Un bosque De cocoteros A través A través de los claros Se divisan En el mar Las velas De los Junzahes Especies De balsas Estrechas Formadas Con troncos De una madera Muy ligera Atados Con cuerdas Este frágil Montaje Resiste En el mar Días Y días Según Me dicen Chozas Diseminadas Pero en el aire Sofocante Y luminoso La sombra De los cocoteros Tiembla Ante mis ojos La gripe Aumenta Y pido Que me dejen Descansar Antes del coloquio De las cinco Imposible dormir Mesa redonda Que mantengo Gracias a dos Whiskies Luego me llevan A una fiesta Popular Que han organizado Para mí Me vacunan Contra la gripe Cantares Y bailes Sin interés Una macumba De tongo Pero el Bomba Men boy Espectáculo Extraordinario Es una especie De ballet Grotesco Bailado Por máscaras Y figuras Totems Sobre un tema Que siempre es el mismo La muerte De un toro Sobre este tema Los personajes Improvisan En parte Y también recitan Un texto En verso Al mismo tiempo Que bailan Lo que veo Dura una hora Pero me dicen Que podría durar Toda la noche Las máscaras Son extraordinarias Dos payasos rojos El caballero Marino En el interior De un caballo De tío vivo Una cigüeña Un matamoro Vestido de gaucho Dos indios Y el toro Naturalmente El muerto Llevando al vivo Especie de maniquí Con dos cuerpos Animado Por un único Comediante La cachaca O el borracho El hijo Del caballo Potro Caracoleador Un hombre Montado En unos zancos El cocodrilo Y dominando Todo eso Una muerte De tres metros De alto Por lo menos Que contempla El espectáculo Con la cabeza Muy alta En el cielo Nocturno Como orquesta Un tambor Y una caja De rumbas El origen religioso Es evidente Todavía se incluyen En el texto Algunas oraciones Pero todo ello Se ve ahogado Por un baile Endiablado Mil invenciones Graciosas O grotescas Que acaban Con la muerte Del toro El cual Renace Poco después Y huye Llevándose A una niña Entre los cuernos La conclusión Un fuerte grito Viva el Señor Camis Y los cien Reyes de Oriente Regreso a mi cuarto Embrutecido Por la gripe 23 de Julio 9 de la mañana Salida para Bahía Mi gripe va un poco mejor Pero Sigo con fiebre Y derrengado Hace frío En el avión Dios sabe por qué Y aquello se mueve Terriblemente Tres horas de vuelo Y veremos Aparecer Sobre una enorme Explanada Unas cortas colinas Cubiertas de nieve Al menos Esa es la impresión Que me da Esa arena blanca Muy corriente aquí Y cuyas Inmáculas Olas Parecen rodear Bahía Con un desierto Intacto Desde el aeropuerto A la ciudad Seis kilómetros De una carretera Llena de curvas Entre las plataneras Y una vegetación Tupida La tierra Es completamente Roja Bahía Donde sólo Se ven negros Me parece Una inmensa Casbash Bulliciosa Miserable Sucia Y bella Mercados Desmesurados Hechos De coches Agujereados Y viejas Tablas Con viejas Casas Bajas Elucidas De cal Roja Verde Manzana Azul Etcétera Almuerzo En el puerto Grandes Barcas Con velas Latinas Ocres Y azules Descargan Los racimos De plátanos Comemos Unos platos Lo bastante Picantes Como para Hacer andar A un paralítico La bahía Que diviso Desde la ventana De mi hotel Se extiende Redonda Y pura Llena De un extraño Silencio Bajo el cielo Gris Mientras que Las velas Inmóviles Que en ellas Se divisan Parecen apresadas En un mar Petrificado De repente Prefiero Esta bahía A la del río Demasiado Espectacular Para mi gusto Esta por lo menos Tiene mesura Y poesía Desde por la mañana Se suceden Los chaparrones Brutales Y abundantes Han transformado En torre entera Las calles Desfondadas De bahía Y circulamos Por en medio De las grandes láminas De agua Que recubren El coche Sin parar Visitas Visitas de iglesias Son iguales Que las de Recife Aunque tengan Más fama Iglesia del buen Jesús Con los Exvotos Moldes De cera Partenalga Radiografía Galones De cabo Se asfixia Uno Pero el párroco Armonioso Se repite mucho Finalmente Es lo único Que hay que ver En este país Y se ve pronto Que da la verdadera vida Aunque en esta tierra Desmesurada Que posee La tristeza De los grandes espacios La vida se encuentra A ras de tierra Y harían falta años Para integrarse ¿Me apetece pasar Unos años En Brasil? No A las seis Me doy una ducha Me duermo Y me despierto Un poco mejor Ceno Solo Luego Conferencia Ante una asistencia Paciente El cónsul Me acompaña Y me pasa Por debajo De la mesa A la hora De la última copa Un sobre Con unos Cuarenta y cinco mil Francos En moneda brasileña Es La remuneración Que me da La universidad De Bahía Sorpresa Del cónsul Ante mi negativa Me explica Que hay otros Que la reclaman Esa remuneración Luego Se inclina Yo sé Por lo demás Que no podrá Que menos Que pensar Si la necesitara La aceptaría Sin embargo Antes de terminar Anoto unos cuantos Párrafos Del reglamento En francés Del palace Hotel de Bahía Todo el mundo Habla francés En Brasil Dice la propaganda En caso De no pagar Las notas Como se estipula En los párrafos Tres y cuatro La gerencia La gerencia Se verá Obligada A efectuar La retención Del equipaje Como garantía Del débito Y por consiguiente El cliente Desocupará Inmediatamente La habitación Se prohíben Las habitaciones La entrada De pájaros Perros O de cualquier Otro animal En la planta baja Del hotel Encontrarán Un American Bar Perfectamente equipado Y un amplio salón De lectura Y para terminar En la planta baja Del hotel Hay un salón De barbería Y de manicura Los clientes Pueden utilizar Sus servicios En su habitación 24 de julio Domingo A las diez Un encantador Brasileño Eduardo Catalao Educado Como ya no los hay Me lleva Por una carretera Desfondada Hasta la playa De Itapapoa Itapoa Es un pueblo De pescadores Con chozas De paja Pero la playa Es bella Y salvaje Y el mar Se llena de espuma Al pie De los cocoteros Esta gripe Que no acaba De curarse Me tiene acoquinado Me impide Vayanme Encontramos allí Un grupo de jóvenes Cineastas franceses Que vivían En una choza Para hacer una película Sobre Bahía Sorprendidos Al verme Por aquel rincón Perdido Huelen un poco Huelen un poco A Saint Germain D'Express Almuerzo De vitriolo A las tres De cinco A siete Trabajo Cena En casa Del consul Después Vamos a ver Un canton bleu Nueva ceremonia De esa curiosa Religión Afrobrasileña Que es aquí El catolicismo De los negros Consiste en una especie De baile Ejecutado Ante una mesa Cargada De manjares Al son De tres tambores Cada vez Más grandes Y de un embudo Aplastado Sobre el que Golpean Con una vara De hierro Las danzas Son Dirigidas Por una matrona Que sustituye Al padre De los santos Y son bailadas Únicamente Por mujeres Los trajes Son mucho Más ricos Que en Bahía Dos de las bailarinas Enormes Llevan la cara Tapada Con una cortinilla De rafia No obstante Aquello No me descubre Nada especialmente Nuevo Hasta que entran En escena Un grupo De jóvenes Negras En estado Semihipnótico Con los ojos Casi cerrados Derechas Sin embargo Pero balanceándose Sobre sus pies Delante Y atrás Una de ellas Alta y delgada Me encanta Lleva un sombrero De cazador azul Con el borde Levantado Plumas de mosquetero Un vestido verde Y en la mano Un arco verde Y amarillo Provisto de su flecha En cuya punta Está ensartado Un pájaro multicolor El hermoso rostro Dormido Refleja una melancolía Serena e inocente Esta Diana negra Posee una gracia infinita Y cuando baila Su gracia extraordinaria No se queda atrás Sigue dormida Se tambalea Cuando para la música Solo el ritmo Le presta una suerte De tutor invisible Al rededor Del cual ella Enrolla sus arabescos Profiriendo de cuando En cuando Un extraño grito De pájaro Agudo Y sin embargo Melodioso El resto No vale Gran cosa Estos gritos Degradados Se expresan Mediante Danzas Mediocres Partimos Con Catalao Pero en aquel Barrio lejano Mientras nos Bamboleamos Por las calles Llenas de agujeros A través de la noche Densa y aromática El grito De pájaro Herido Sigue llegando Hasta mí Y me recuerda Mi bella Dormida Quisiera acostarme Pero Catalao Desea tomar Un whisky En una Void Nocturna Triste Como la muerte E idéntica Todas las que Siembran El mundo Entero Pide Sin saberlo Yo Música Francesa Y por segunda Vez Oigo La Vi Rose En el Trópico 25 de Julio Me despierto A las Siete Hay que esperar Un avión Que no es seguro Luego me aseguran Que lo tendré A las Once Mi gripe Va mejor Pero tengo Las piernas De algodón Furiosas Ganas De regresar Pierdo Dos horas En el Aeropuerto Partimos Es la Una y Media Y no Llegaremos A río Hasta Las Siete Escribo Todo esto En el Avión Donde Me siento Muy Solo Noche He llegado Con la Gripe Mucho Peor Y con La Fiebre Esta Vez La Cosa Parece Seria 26 de Julio En La Cama Fiebre Solo La Mente Trabaja Con Obstinación Horribles Pensamientos Sentimiento Insoportable De ir Caminando Paso A paso Hacia una Catástrofe Desconocida Que Lo destruirá Todo a mi Alrededor Y dentro De mí Noche Vienen A buscarme Me había olvidado De la Compañía Negra Que esta Noche Debía Mostrarme Un acto De Calígula El teatro Está Reservado No se Puede Hacer Otra Cosa Así Que me Abrigo Como si Fuera Al polo Norte Y voy En taxi Que extraño Ver A esos Romanos Negros Y además Lo que me parecía Un juego Cruel y vivo Se ha convertido En un arrullo Lento y tierno Vagamente Sensual Después Después de esto Representan Para mí Una obrita Corta Brasileña Que me gusta Mucho Y cuyo Argumento Transcribo Un hombre Asiduo De las Macumbas Es visitado Por el Espíritu Del amor Se arroja Entonces Sobre su Mujer Que Arrebatada Se enamora De ese Espíritu Ella Provoca Con repentino Canto La llegada Del Espíritu Tan a menudo Como puede Lo que da Pretexto En el escenario A unas Bacanales Muy animadas Finalmente El marido Comprende Que ella No está Enamorada De él Sino Del Dios Y la Mata Ella Muere Feliz Sin embargo Porque Está Persuadida De que Se reunirá Con el Dios A quien Ama La Velada Termina Con música Brasileña Que me Parece Mediocre Es Importante Sin embargo Que Brasil Sea El Único País Con Población Negra Que produce Sin cesar Melodías El Colofón Es Un Frebo Danza De Penambuco En el Que participan Los mismos Asistentes Y que me Parece La más Descabellada Contorsión Que he visto Encantador En cuanto Vuelvo A la Habitación Me Duermo Como Una Masa Para No Despertarme Hasta Esta Mañana A las Nueve Infinitamente Mejor 27 De Julio Brasil Con su Delgada Armadura Moderna Apegada A ese Inmenso Continente Bullente De fuerzas Naturales Y Primitivas Me recuerda A un Edificio De Piso Roído Más Y Más Por Invisibles Termitas Un Día El Edificio Se Derrumbará Y Todo Un Pequeño Pueblo Hormigueante Negro Rojo Y Amarillo Se Extenderá Por La Superficie Del Continente Enmascarado Y Provisto De Lanzas Para El Baile De La Victoria Almuerzo Con El Poeta Murillo Méndez Espíritu Fino Y Melancólico Murillo Méndez Con Poeta A Quien El Inteligente Sistema De Circulación Brasileño Ha Procurado Diecisiete Fracturas Y Un Par De Muletas Después De Comer Me Llevan Al Pan De Azúcar Pero La Tarde Se Nos Pasa Haciendo Cola Sin Que Finalmente Consigamos Llegar Más Que Al Primer Pico Para Gran Desesperación Méndez Que Teme Que Yo Me Aburra Cuando En Realidad Me Siento De Muy Buen Humor En Su Amable Compañía Conoce Y Cita Y Opina Que Después De Rimbaoth Es Nuestro Poeta Más Importante Estoy Contento De Ello 28 De Julio La Embajada De Montevideo Complica Mi Estancia En Querer Modificar Las Fechas Previstas Finalmente Me Quedaré En Río Hasta El Miércoles Antes De Ir A Sao Paulo Almuerzo Con Simón Y Barleto Con Quienes Todos Los Días Aumenta Mi Simpatía Paso Por La Tarde Trabajando Por La Noche Recepción En La Embajada Por Lo De Más Encantadora Pero Donde Me Aburro Me Despido A La Francesa Como Dicen Aquí Y Me Voy A Dormir 29 De Julio Las Jornadas De Río No Tienen Mucho Sentido Y Transcurren A La Vez Deprisa Y Lentamente Almuerzo En Casa De Madame Vi De Su Coñada Las Francesas Tienen Cosas Buenas Vivas Espirituales El Momento Pasa Deprisa Un Paseo Después A pie A lo Largo De La Bahía Es Un Maravilloso Y Lánguido Día Me Me Despego Con Dificultad De Estos Momentos Fáciles Y Naturales Para Correr A la Embajada Encontrarme Con Méndez Y Su Mujer Que Deben Llevarme A Casa De Correa Ex Editor Donde Con Donde Con Con Estudiantes La Noche El Aire Divio Las Estrellas Menudas Y Numerosas La Bahía Allá Abajo Pero Todo Eso Me Pone Más Melancólico Que Feliz 30 Y 31 De Julio Fin De Semana En Casa En Teresópolis A 150 Kilómetros De Río En Las Montañas La Carretera Es Buena Sobre Todo Entre Petrópolis Y Teresópolis De Cuando En Cuando Un Hip Plagado De Flores Amarillas Estalla En Un Recodo Ante Un Horizonte De Montañas Que Se Suceden Hasta El Horizonte También Aquí Se Comprende Lo Que Me Había Chocado En El Avión El Sobrevolar Este País Inmensas Extensiones Vírgenes Y Solitarias Junto A Las Cuales Las Ciudades Enganchadas Al Litoral Son No Más En Todo Momento Ese Enorme Continente Sin Carreteras Entregado Por Entero Al Salvajismo Natural Puede Darse La Vuelta Y Sepultar A Esas Ciudades Falsamente Lujosas El Fin De Semana Transcurre Paseando Con Baños Y Ping Pong Respiro Por Fin En Este Campo Y El A 800 Metros Me Hace Apreciar Mejor El Clima De Río Verdaderamente Fatigoso Cuando Bajamos El Domingo Por La Tarde Vuelvo A La Ciudad Sin Alegría Además Me Recibe Ante La Embajada Una De Esas Escenas Tan Frecuentes En Río De Nuevo Una Mujer Cubierta De Sangre Delante De Un Autobús Y Una Multitud Que La Mira Sin Socorrerla En Silencio Esta Costumbre Bárbara Me Subleva Mucho Más Tarde Oigo La Sirena De Una Ambulancia Durará Todo Este Tiempo Han Dejado Morir A Esa Desdichada Entre Gemidos En Cambio Parecen Adorar A Los Niños 1 De Agosto Despertar Difícil Vivir Es Hacer Daño A Los Demás Y A Uno Mismo A Través De Los Demás Tierra Cruel ¿Cómo Hacer Para No Tocar Nada ¿Dónde Encontrar Un Exilio Definitivo Almuerzo En La Embajada Me Entero Allí De Que Brasil Ignora La Pena De Muerte Por La Tarde Conferencia Sobre Chamfort Sigo Preguntándome ¿Por qué Razón Atraigo Yo A Las Mujeres Del Mundo Cuántos Sombreros Cena Con Barleto Machado Etcétera En Un Restaurante Italiano Simpático Por La Tarde Vamos A Visitar Una Favela Muchas Palabrerías Ante Entrar En Esa Auténtica Ciudad De Madera De Hoja Lata Y De Juncos Colgada En La Ladera De Una Colina Sobre La Playa De Ipanema Finalmente Nos Informan De Que Podemos Ir A Consultar Como Carta De Introducción Llevamos Es Verdad Dos Buenas Botellas De Cachado A Una De Las Señoras De Aquellos Lugares Nos Introducimos Ya De Noche Por Entre Las Cabañas De Donde Salen Ruidos De Radio Y Ronquidos El Terreno Es A Veces Complet Vertical Respaldizo Lleno De Inmundicias Se Necesita Un Buen Cuarto De Hora Para Llegar Sin Aliento A La Cabaña De La Pitonisa Pero En El Terraplén Delante De La Cabaña Nos Vemos Recompensados La Playa Y La Bahía Abajo La Media Luna Se Extienden Ante Ante Nos Inmóviles La Pitonisa Parece Durmir Pero Nos Abre Es Una Cabaña Como Otras Muchas Que He Visto Con Taparrabos Multicolores Colgados Del Techo En Un Rincón Una Cama Y Un Hombre Durmiendo En Medio Una Mesa Con Ropa Blanca Tapada Con Una Cortina Roja Que Parece Un Cadáver Una Alcoba Con Es Por Tal Mundo También Hay Una Estatua De Piel Roja Perdida Ahí No Se Sabe Por Qué La Pitonisa Parece Una Buena Mujer De Su Casa Acaba De Terminar Sus Consultas Que Solo Atiende Cuando El Santo Está Dentro De Ella El Santo Se Ha Ido Será Para La Próxima Vez Hace Calor Pero Esos Negros Son Tan Gentiles Y Afables Que Seguimos Charlando Bajamos Verdadera Carrera A Muerte Uno Imaginar Las Mujeres Que Van A Buscar Agua Dos O Tres Veces Al Día Con El Cubo Sobre La Cabeza Al Subir Imaginamos Lo Que Será En Días De Lluvia Entre Tanto Barreto Da Con Sus Huesos En El Suelo Yo Llego Por Fin A Bajosa No Y Salvo Y Acabamos La Ver Historia De Los Ayudantes De Moribundos En Minas En Algunos Casos Cuando La Agonía Dura Demasiado Tiempo Convocan A Esos Señores Que Están Patentados Llegan Allí Vestidos Como Los Encargados De Pompas Fúnebres Saludan Se Quitan Los Guantes Y Van A Ver Al Moribundo Le Piden Que Diga María Jesús Sin Parar Le Colocan Una Rodilla En El Estómago Y Las Manos Sobre La Boca Y Empujan Con Aplicación Hasta Que El Agonizante Haya Expirado Se Retiran Vuelven A Ponerse Los Guantes Se Embolsan 50 Cruceiros Y Se Marchan Rodeados De La Gratitud Y Consideración General 2 2 De Agosto Cansado De Apuntar Cosas Sin Importancia Escribo Esto En El Avión Que Me Lleva So Paulo Ayer Se Compuso De Naderías Incluso Una Conversación Con Mendes Sobre Las Relaciones Entre La Cultura Y La Violencia Que Me Ayudó A Precisar Lo Que Yo Pensaba Me Pareció Una Tontería Me Siento Perseguido En Realidad En Medio De Esta Gloriosa Luz De Río Por La Idea Del Mal Que Hacemos A Los Demás Nada Más Mirarlos Hacer Sufrir Me Fue Durante Mucho Tiempo Indiferente Hay Que Confesarlo Fue El Amor El Que Me Iluminó Acerca De Esto Ahora No Puedo Soportarlo En Un Sentido Más Vale Matar Que Hacer Sufrir Lo Que Que Deseaba Morir 3 De Agosto Sao Paulo Y la Noche Que Cae Rápidamente Mientras Se Van Encendiendo Uno A Otro Los Anuncios Luminosos En La Cúspide De Los Grandes Rascacielos Mientras Que Las Palmeras Reales Que Se Elevan Entre Los Edificios Asciende Un Canto Ininterrumpido Procedente De Los Millares De Pájaros Saludando Al Fin Del Día Tapando Aves De Las Bocinas Que Anuncian El Regreso De Los Hombres De Negocios Cena Con Oswald De Andrade Personaje Notable Su Punto De Vista Es Que El Brasil Se Haya Poblado De Primitivos Y Que Así Es Mejor La Ciudad De Sao Paulo Ciudad Extraña Orán Desmesurado Olvido Estúpidamente Anotar La Cosa Que Más Me Emocionó Fue Una Emisión De Radio En Sao Paulo Donde Unas Pobres Gentes Acudían Al Micrófono Para Exponer La Necesidad En Que Se Encontraban Momentáneamente Aquella 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 noche Un Negro Alto Pobremente Vestido Con Una Niña De Cinco Meses En Brazos Y El Biberón En El Bolsillo Acudió A Explicar Allí Con Sencillez Que Al Haberle Abandonado Su Mujer Buscaba Alguien Que Pudiera Ocuparse De La Niña Sin Quitársela Un Ex Piloto De Guerra Sin Trabajo Buscaba Un Puesto De Mecánico Etc A Continuación En Las Oficinas Esperamos Las Llamadas Telefónicas De Los Ollentes Cinco Minutos Después De Acabar La Audición El Teléfono Suena Sin Interrupción Todos Se Ofrecen O Ofrecen Alguna Cosa Mientras El Negro Está Al Aparato El Ex Piloto Le Cuida La Niña Y La Mece Y El Colofón Un Negro Alto Más Viejo Entra En El Despacho A Medio Vestid Estaba Durmiendo Y Su Mujer Que Escuchaba La Emisión Lo Despertó Y Le Dijo Vete A Buscar A La Niña Cuatro De Agosto Conferencia De Prensa Por La Mañana Almuerzo De Pie En Casa De Andrade A Las Tres Me Llevan No Sé Muy Bien Por Qué A La Penitenciaría De La Ciudad La Más Hermosa De Brasil Es Hermosa En Efecto Como Una Penitenciaria De Película Americana Salvo El Olor El Horroroso Olor A Hombre Que Hay En Todas Las Cárceles Rejas Puertas De Hierro Rejas Puertas Etcétera Y De Cuando En Cuando Unos Carteles Sé Bueno Y Sobre Todo Optimismo Me Avergüenzo Ante Uno Dos Detenidos Por Los Demás Privilegiados Que Se Ocupan Del Servicio De La Prisión El Médico Psiquiatra Me Da El Tostón Después Con Sus Clasificaciones De Mentalidades Y Alguien Me Dice A Salir La Fórmula Ritual Está A Uste En Su Casa Me Olvidaba Al ir Pasamos Por Una Calle De Prostitutas Están Detrás De Unas Puertas De Laminillas Grandes Persianas Que Permiten Virlumbrarlas Y Son En Su Mayor Encantadoras Se Discuta El Precio A Través De Las Persianas Pintadas De Todos Los Colores Verdes Rojas Amarillas Azul Son Como Pájaros En Jaula Luego Subimos A Un Pequeño Rascacielos Sao Paulo De Noche La Parte De Cuento De Hadas Que Hay En Las Ciudades Modernas En Las Avenidas Y Tejados Relucientes Alrededor El Café Y Las Orquídeas Pero Es Difícil De Imaginar Andrade Me Expone A Continuación Su Teoría La Antropofagia Como Visión Del Mundo Ante Ante El Fracaso De Descartes Y De La Ciencia Volver A La Fecundación Primitiva El Matriarcado Y La Antropofagia Al Haber Sido Devorado Allí El Primer Obispo Que Desembarcó En Bahía Andrade Databa Su Revista En El Año 317 A Partir De La De Obispo Sardina Porque Se Llamaba Sardina Última Hora Después De Mi Conferencia Andrade Me Cuenta Que La Penitenciaría Modelo Han Visto Algunos Detenidos Suicidarse Golpeándose La Cabeza Contra Las Paredes Y Cogiéndose El Cuello Con El Cajón De Su Celda Hasta El Estrangulamiento 5 De Agosto 6 De Agosto 7 De Agosto El Viaje A Iguapé Vamos A Las Fiestas Religiosas De Iguapé Pero A Las Diez En Vez De A Las Siete Como Estaba Previsto En Efecto Tenemos Que Ir En Coche Durante Todo El Día Por El Interior Con Las Carreteras Desfondadas De Brasil Y Más Vale Llegar Antes De Que Se Haga De Noche Pero Ha Habido Un Retraso El Coche No Estaba Listo Etc Salimos De So De De So Paolo Y Rodamos En Dirección Al sur El camino de tierra o de piedra siempre está cubierto de un polvo rojo que recobre toda la veje de jación durante un kilómetro a cada lado del camino como una capa de barro seco Al cabo de unos cuantos kilómetros nosotros mismos es decir el chofer que se parece a Auguste Comte Andrade y su hijo que es el encargado de los filósofos silvestre el agregado cultural francés y yo mismo estamos cubiertos de ese mismo polvo se infiltra por todos los intersidios de la gruesa camioneta Ford en donde vamos y nos va llenando poco a poco la boca y la nariz. Sobre esto un sol feroz que torrefacta la tierra y detiene toda clase de vida A los cincuenta kilómetros un ruido siniestro. Nos paramos Un resorte delantero está roto. Se escapa visiblemente del conjunto de resortes y roza la llanta de la rueda. Auguste Comte se rasca la cabeza y declara que lo mandaremos a arreglar a los veinte kilómetros de allí. Le aconsejo que quite la lámina enseguida antes de que se atasque contra la rueda pero él es optimista. Cinco kilómetros más adelante nos paramos por haberse atascado el resorte. Auguste Comte decide coger una herramienta, decir que saca de la maleta de atrás una gruesa vara de hierro que utiliza modo de martillo y, golpeando sobre la lámina, pretende arrancarla a la fuerza. Le explico que hay que quitar un tornillo y también la rueda, pero comprendo finalmente que se ha embarcado para esta larga expedición por unas pistas desfondadas sin llevar ni siquiera una llave inglesa. Esperamos bajo un sol capaz de matar a un buey y finalmente llega un camión cuyo chofer, por suerte, tiene una llave inglesa. Una vez quitada la rueda y desapretado el tornillo podemos retirar por fin la lámina. Emprendemos de nuevo el camino por entre las montañas pálidas y abarrancadas tropezando a veces con un cebú famélico, escoltados otras por los tristes urubús. A la una llegamos a piedade, pueblecito sin gracia donde somos, calurosamente recibidos por la dueña de la posada, Doña Anesia, a quien Andrade debió cortejar en otros tiempos. Nos sirve una mestiza india, María, que para terminar me ofrecerá flores artificiales. Comida brasileña que no acaba nunca y que pasa gracias a la pinga, nombre que aquí le dan a la cachaza. Nos ponemos en marcha de nuevo una vez arreglado el desorte. Seguimos subiendo y el aire se vuelve muy seco. Inmensas excesiones, sin viviendas ni cultivos. La terrible soledad de esta naturaleza desmesurada explica muchas cosas en este país. Llegamos a pirar a las tres, pero allí, Auguste Comte se da cuenta de que se ha equivocado. Nos explican que hemos hecho sesenta kilómetros de más, lo que aquí significa dos o tres horas de camino. Doloridos por tantos baches, cubiertos de polvo, emprendemos de nuevo el camino para buscar el buen camino. De hecho, no empezamos a bajar la sierra hasta el final del día. Me da tiempo a ver los primeros kilómetros de selva virgen, la densidad de aquel mar vegetal, e imaginar la soledad en medio de aquel mundo inexplorado y cae la noche mientras nosotros nos internamos en la selva. Rodamos durante dos horas, bamboleándonos por unos caminos estrechos entre altos muros de árboles, en medio de un color húmedo y azucarado. En lo más denso del bosque corren de cuando en cuando las luciérnagas, moscas luminosas y pájaros con los ojos rojos, que golpean durante un segundo el parabrisas. Salvo esto, la inmovilidad y el mutismo de este mundo pavoroso son absolutos, aunque Andrade pretenda en ocasiones oír una onza. El camino da vueltas y revueltas pasa por unos puentes hechos con tablas defencijadas que salvan riachuelos. Después viene la niebla y una lluvia fina que disuelve la luz de nuestros faros. No se puede decir que rodemos, sino que nos arrastramos literalmente. Son casi las siete de la tarde y estamos en el coche desde las diez de la mañana. Nuestro cansancio es tal que recibimos con fatalismo la hipótesis que nos presenta Auguste Comte de que se está acabando la gasolina. No obstante, la selva se va abriendo un poco y lentamente el paisaje se modifica. Salimos por fin al aire libre y llegamos a un pueblecito donde nos vemos detenidos por un gran río. Señales luminosas en la orilla de frente y vemos llegar una chalana. Del sistema más antiguo que existe, a la sirga, conducida por unos mulatos con sombrero de paja. Nos embarcamos y la chalana deriva lentamente sobre el río Ribeira. El río es ancho y fluye suavemente hacia el mar y la noche. En las dos orillas una selva aún tupida. En el cielo bochornoso estrellas empañadas. Todo el mundo calla a bordo. El silencio absoluto de esta hora tan solo se ve turbado por el chapoteo del río contra la barcaza. En la parte delantera de la chalana contemplo el agua que va a río abajo, lo extraño y sin embargo familiar de aquel decorado. De ambas orillas se alzan gritos extraños de pájaros y la llamada de los sapos búfalo. Es medianoche en París. En este momento exacto. Desembarco. Luego seguimos arrastrándonos hacia Registro. Verdadera capital japonesa en medio de Brasil, donde me da tiempo de visar unas casas de decoración frágil y hasta un kimono. Nos anuncian entonces que, para Iwapé, solo faltan 60 kilómetros. Reemprendemos la marcha. Un soplo húmedo y una llovina incesante nos anuncian que el mar no anda lejos. El camino se hace de arena, más difícil y peligroso todavía de lo que era antes. Y es a las 12 cuando, por fin, llegamos a Iwapé. Descontando las paradas, hemos tardado 10 horas en hacer 300 kilómetros que nos separan de Sao Paulo. Todo está cerrado en el hotel. Un notable con quien nos encontramos en la noche nos lleva a casa del alcalde. El prefecto, dicen aquí. El alcalde nos anuncia a través de la puerta que dormimos en el hospital. Caminamos hacia el hospital. A pesar del cansancio, la ciudad me parece bonita con sus iglesias coloniales, el bosque muy cercano, sus casas bajas y desnudas, y la suavidad del aire húmedo. Andrade pretende que se oye el mar, pero está lejos. En el hospital, feliz, recuerdo, ese es su nombre. El amable notable nos conduce a un pabellón abandonado que huele a cien leguas, a pintura reciente. Me señalan que, en efecto, lo han repintado hace poco en honor nuestro. Pero no hay luz, ya que la fábrica del país se para a las once. A la luz de los mecheros vilumbramos, no obstante, seis camas limpias y rústicas. Es nuestro dormitorio. Depositamos nuestras maletas, y el notable quiere que comamos un sándwich en el club. Extenuados vamos al club. El club es una especie de bistró en el segundo piso, donde encontramos a otros ciudadanos. Anoto una vez más la exquisita cortesía brasileña algo ceremoniosa, tal vez, pero que, en todos modos, es preferible a la panteria europea, sándwich y cerveza. Pero a un zangolotino alto, que no tiene muy bien en pie, se le ocurre la idea singular de pedirme mi pasaporte. Se lo enseño y parece decirme que no estoy en regla. Cansado, lo mando a paseo. Los notables indignados mantienen una especie de consejo al cabo del cual vienen a decirme que meterán a ese policía, pues se trata de un policía, en la cárcel. Y que puedo escoger el proceso que yo quiera. Le suplico que lo dejen en libertad. Me explican que el honor tan grande que yo hago a Iguapé no ha sido reconocido por aquel grosero y que hay que sancionar esa falta de modales. Protesto, pero insisten en honrarme de esa manera. La cosa durará hasta el día siguiente por la noche, en que por fin encuentro la fórmula pidiendo que me hagan el excepcional y personal favor de perdonar a aquel despistado. Se oyen exclamaciones acerca de mi caballerosidad y me dicen que se hará según mis deseos. La noche del drama, en cualquier caso, volvemos al hospital, rodeados de atenciones y nos encontramos a mitad de camino con el alcalde, quien se ha levantado y nos acompaña en persona hasta nuestra cama. También ha despertado el personal de la fábrica y tenemos luz. Nos instalan, casi nos arropan en el lecho y por fin a la una, y muertos de cansancio, tratamos en coro de dormir. Y digo tratamos porque mi cama está algo torcida. Mis vecinos dan muchas vueltas en la cama y Auguste Comte ronca ferozmente. Me duermo, por fin, con un dormir sin sueños ya tarde. 6 de agosto Me despierto muy temprano. No hay agua, por desgracia, en este hospital. Me afeito con agua mineral y me lavo un poco de la misma manera. Después llegan los notables y nos llevan al pabellón principal para desayunar. Por fin, salimos a Iguapé. En el jardinillo de La Fontaine, misterioso y dulce con racimos de flores entre los plátanos y los pándanos, encuentro un poco de abandono y de sosiego. Mestizos, mulatos y los primeros gauchos que veo esperan pacientemente ante la entrada de una gruta para obtener pedazos de piedra que crece. Iguapé es, en efecto, la ciudad del buen Jesús, cuya efigie fue hallada entre las olas por unos pescadores que la lavaron dentro de aquella cueva. A partir de entonces, hay allí una piedra que crece incansablemente a la que tallan en forma de astillas muy benéficas. La misma ciudad entre la selva y el río se apiña en torno a la iglesia del buen Jesús. Unos centenares de casas todas iguales, bajas, elucidas, multicolores, bajo la lluvia fina que empapa las calles mal empedradas con la multitud abigarrada que las atesta gauchos japoneses, indios, mestizos, ciudadanos importantes y elegantes. Iguapé parece una estampa colonial. En ella se respira una melancolía muy particular. La melancolía de los finales del mundo. Aparece el camino heroico que hemos tomado. Iguapé está unida al resto del mundo únicamente por dos aviones semanales. Puede uno retirarse allí. Durante todo el día la gentileza de nuestros anfitriones nos acompaña. Pero hemos venido a ver la procisión. Desde el principio de la tarde estallan los cohetes por todas partes asustando a los urubús pelados que rematan las techumbres de las casas y que se echan a volar. La muchedumbre aumenta. Algunos de aquellos peregrinos vienen de camino desde hace cinco días por las sendas desfondadas del interior. Uno de ellos que parece un abisinio y que luce una hermosa barba negra nos cuenta que fue salvado de un naufragio por el buen Jesús después de una noche y un día sobre las olas furiosas y que ha hecho la promesa de llevar sobre su cabeza una piedra de sesenta kilos durante la procesión. Se acerca la hora. De la iglesia salen los penitentes negros luego los blancos vestidos con casullas luego ángeles niños después los hijos de María finalmente la imagen del buen Jesús detrás del cual avanza el hombre de la barba que el torso desnudo y sosteniendo una enorme piedra sobre la cabeza. Finalmente la orquesta tocando vasodobles y la multitud de peregrinos que es la única interesante ya que el resto es bastante sórdido y común pero el gentío que desfila a lo largo de una calle estrecha abarrotándola hasta hacerla estallar es la amalgama más extraña que uno puede ver. Las edades, las razas, el color de la indumentaria, las clases, las lisiaduras todo se mezcla formando una masa oscilante y abegarrada. Concilios como estrellas por encima de los cuales estallan incansablemente los cohetes y de vez en cuando pasa un avión insólito en este mundo sin edad movilizado para esta ocasión ruge intervalos regulares por encima de los notables elegantes y el buen Jesús. Nos desplazamos para esperar la procesión en otro punto estratégico y cuando vuelve a pasar por delante de nosotros el hombre de la barba parece crispado de cansancio y le tiemblan las piernas llegará no obstante sin contratiempo tocan las campanas las tiendas y las casas que habían cerrado puertas y ventanas al paso de la procesión vuelven a abrirlas y nos vamos a cenar. Después de cenar unos gauchinos cantan en la plaza y todo el mundo baila en corro siguen los cohetes y a un niño le saltan un dedo llora y grita mientras se lo llevan ¿por qué habrá hecho eso el buen Jesús? me traduce en ese grito salido del alma nos acostamos pronto porque al día siguiente debemos salir temprano pero los cohetes y también los terroríficos estornudos de Auguste Comte me impiden dormir hasta una hora tardía 7 de agosto la misma carretera salvo que evitamos el atajo de la víspera y atravesamos tres ríos he visto pájaros mosca y miro una vez más durante horas esa naturaleza monótona y esos espacios inmensos de los que no puede decirse que sean bellos pero que se pegan al alma de manera insistente país donde las estaciones se confunden unas con otras donde la vegetación inestricable llega a ser informe donde las sangres también están mezcladas hasta tal punto que el alma pierde sus límites un chapoteo denso la luz glauca de la selva el barniz de polvo rojo que recubre todas las cosas el fundirse del tiempo la lentitud de la vida rural la excitación breve e insensata de las grandes ciudades es el país de la indiferencia y de los cambios bruscos de humor por mucho que haga el rascacielos todavía no ha venido el espíritu de la selva de la inmensidad de la melancolía las ambas las verdaderas expresan mejor que yo lo que quiero decir pero los últimos 50 kilómetros son los más agotadores Auguste Comte prudente de dejar adelantar cada coche que pasa levanta tal cantidad de polvo rojo que los faros ya no pueden traspasar esa niebla mineral y a veces el coche tiene que pararse ya no sabemos dónde estamos y yo siento la boca y la nariz empastados por un barro sofocante acojo con alivios a Opaulo el hotel y un baño caliente 8 de agosto todos esos grados de latitud y de longitud que hay que recorrer aún me dan náuseas día taciturno y agitado escribo esto en el avión que me lleva a Fort Alesa a las 11 visita de los filósofos brasileños que vienen a pedirme algunas aclaraciones almuerzo en casa de una pareja joven de profesores franceses encantadores después visita a la alianza francesa paseo por las calles de Sao Paulo donde tropiezo con una foto mía que se hace sentirme modesto cóctel en casa de Valour cena en casa de Silvestre conferencia la sala está otra vez archillena y hay gente de pie una gentil francesa me ha traído Gauleus después de la conferencia me llevan al teatro a escuchar a una cantante brasileña después champán en casa de Andrade vuelvo molido cansado de la faz humana 9 de agosto salida para Porto Alegre en medio de la emoción donde los Andrade y Silvestre etc almuerzo en el avión por primera vez leve crisis de ahogo pero nadie se da cuenta de nada en Porto Alegre desembarco con un frío cortante 4 o 5 franceses congelados me esperan en el aeropuerto me anuncian que debo dar una conferencia por la noche lo que no estaba concertado he visto capotes la luz es muy bella la ciudad fea a pesar de sus cinco ríos estos islotes de civilización son a menudo horrorosos por la noche conferencia mucha gente se queda fuera la prensa añade cosas pero eso más bien me divierte mi preocupación es marcharme y acabar acabar de una vez por todas se percatan de que no tengo visado para Chile tengo que parar en Montevideo poner un telegrama etcétera 10 de agosto paseo por la ciudad a las 14 horas avión donde escribo esto y lo anterior terrible tristeza y sensación de aislamiento no me ha llegado el correo y me estoy alejando de él el recibimiento de los oficiales franceses en Montevideo no es muy caluroso han tenido que cambiar varias veces la fecha de mis conferencias pero yo no tengo la culpa incluso se han olvidado de reservarme una habitación aterrizo lleno de ideas negras en una especie de trastero donde me siento de todos modos mejor que en compañía de mis obligados anfitriones tardo en dormirme dando vueltas y concentrando mi voluntad para no decaer interiormente antes de que termine el viaje obligado a confesarme que por primera vez en mi vida estoy en plena debacle psicológica este duro equilibrio que todo lo ha resistido se derrumba a pesar de todos mis esfuerzos hay en mí aguas glaucas por donde pasan formas vagas en las que se diluye mi energía es el infierno en cierto modo esta depresión si la gente que aquí me recibe se diera cuenta del esfuerzo que hago para parecer normal tratarían por lo menos de sonreír 11 de agosto me levanto temprano y escribo unas cartas luego como sigo sin noticias de mis protectores naturales voy a visitar montevideo en un hermoso día gélido la punta del ácido se baña en aguas amarillas del río de plata aireada regular montevideo se halla rodeada por un collar de playas y un boulevard marítimo que me parecen bellos hay una prestancia en esta ciudad en la que parece ser más fácil vivir que en otras que vi hasta ahora mimosas en los barrios ajardinados y palmeras que me recuerdan a mentón aliviado también por estar en un país de lengua española regreso a mi cuarto mis protectores naturales se despiertan saldré esta noche en el barco de río de plata para buenos aires almuerzo en casa del agregado cultural él es un buen chico por lo demás por la noche el barco abandona montevideo miro de nuevo la luna sobre las aguas fangosas pero mi corazón está más seco de lo que estaba en el campana 12 de agosto por la mañana buenos aires enorme amasijo de casa se adelantan discutimos la cuestión de las conferencias yo mantengo mi posición añadiendo que mi conferencia si la diese versaría en parte sobre la libertad de expresión como además él emite la suposición de que mi éxito podría ser requerido por la censura para una lectura previa le advierto que me negaré en redondo opina por tanto que más vale no buscar un segundo escándalo lo mismo con el embajador vuelta por la ciudad de una fealdad poco común gente por la tarde para terminar aterrizo en casa de v o casa grande y agradable del estilo lo que el viento se llevó grande y antiguo lujo tengo ganas de acostarme y de dormir hasta que llegue el fin del mundo me duermo en efecto 13 de agosto buena noche me despierto en un día brumoso y frío me envían cartas luego los periódicos la prensa peronista ha silenciado o dulcificado mis declaraciones de ayer por la tarde amorzo con el director de la prensa oposición tentativas policiales etc por la tarde 40 personas al salir de allí cena y nos quedamos hablando hasta medianoche la violación de lucrecia de britain y unos poemas de baudeliar admirables primera verada de auténtico sosiego desde que salí debería quedarme aquí hasta el día de mi regreso para evitar esta lucha continua que me agota hay una paz provisional 14 de agosto a las 9 sin noticias del avión que me llevará a Chile llaman por teléfono a las 12 el día transcurre en casa de UF esperando la salida Rafael Alberti está allí con su mujer simpático sé que es comunista finalmente le explico mi punto de vista y él me aprueba pero la calumnia hará lo demás y me separará un día de este hombre que es y debería seguir siendo un camarada que hacer estamos en la edad de la separación el avión sale por fin al ponerse el sol pasamos los andes de noche y no puedo ver nada lo que es símbolo de este viaje todo lo demás deviso las aristas nevadas en la noche pero he tenido tiempo de ver antes de que anocheciera del todo la inmensidad y monótona pampa que parece no acabar nunca la bajada a santiago se hace a velocidad del rayo bajo un cielo aterciopelado a nuestros pies un bosque de estrellas parpadeantes dulzura acariciadora de estas ciudades tendidas en la noche a orillas de los océanos 15 de agosto en el pacífico con Chevlet y Front me hablan de la influencia de los temblores de tierra sobre el comportamiento de los chilenos 500 sacudidas al año varias de ellas catastróficas esto crea una psicología de inestabilidad el chileno es jugador gasta cuanto tiene y hace política al día vamos en coche el pacífico con largos rodillos blancos santiago limitado por las aguas y los andes los colores violentos las caléndulas son color de minio los ciruelos y almendros en flor se destacan sobre el fondo blanco de las cimas nevadas admirable país por la tarde incordio a las seis foro estoy en buena forma cena en casa de charbet donde me encuentro en plena depresión bebo demasiado por cansancio y me cuesto tarde tiempo perdido 16 de agosto día infernal radio visita almuerzo en casa del hijo de Vicendan y Dobre en una casita al pie de los andes coloquio con gente del teatro de aquí conferencia a las 19 ante una sala que cansa por su densidad cena en la embajada tan fastidiosa como el diluvio solo el embajador es divertido ayer bailaba después de quitarse la chaqueta 17 de agosto día de disturbios y revueltas ya ayer hubo manifestaciones pero hoy les entra de repente como un temblor de tierra el motivo es que aumentan los micros autobuses de Santiago vuelcan los autobuses y los queman rompen los cristales de los que pasan por allí por la tarde me anuncian que la universidad donde los estudiantes se han manifestado está cerrada y que mi conferencia no puede celebrarse en dos horas los servicios franceses organizan una conferencia en el instituto francés cuando salgo de allí las tiendas han echado sus cierres y la tropa con sus cascos y armas ocupan literalmente la ciudad a veces disparan al aire estado de sitio por la noche oigo disparos aislados 18 de agosto avión retrasado hasta la noche los andes los andes están cerrados duermo mal o poco aquí y estoy cansado los charvez me vienen a buscar a las 11 y me duermo de pie de tan mala noche como he pasado pero su amabilidad no se hace pesada y vamos a dar un paseo en coche por el campo chileno las mimosas y los sauces llorrones hermosa naturaleza fuerte en la parada que hacemos excelente almuerzo ante un fuego de chimenea después bifurcamos hacia los andes y nos detenemos para merendar en un hotel de montaña me encuentro bien en Chile y podría vivir aquí un poco más en otras circunstancias al volver nos enteramos de que el avión ha sido aplazado para el día siguiente por la mañana llueve a mares cena en casa de Chavret me acuesto a medianoche encuentro en el hotel algunos regalos de despedida tardó mucho en dormirme 19 de agosto a las cuatro y media la compañía me llama por teléfono tengo que estar a las seis en el aeropuerto a las siete sale el avión pero después de haber tratado de buscar un paso baja hacia el sur y se mete por otro paso tras haber hecho doscientos kilómetros de más los andes prodigiosos relieves quebrados desgarrando montañas de nubes pero la nieve me deslumbra nos bamboleamos y rodamos sin parar y para colmo me da un ataque de asfixia evito lo peor por los pelos y hago como quien duerme nos llegamos a Buenos Aires hasta el mediodía la falta de sueño me abruma en este momento han venido a buscarme pero nadie de la embajada y no me han sacado billete para Montevideo donde tengo que hablar a las seis y media nos precipitamos a Buenos Aires y luego al aeropuerto de hidroaviones ya no hay plazas llaman por teléfono a un amigo todo se arregla salgo a las cinco menos cuarto con mal tiempo amarillo por encima de las aguas amarillas a las seis menos cuarto Montevideo la embajada ha delegado en alguien que me anuncia que ha preferido suprimir la conferencia y llevarme al liceo francés allí el director me dice que ha venido gente de todos modos y que no sabe qué hacer propongo un debate aunque estoy planchado aceptan y me alargan para mañana mis dos conferencias una a las once otra a las seis debate y me acuesto borracho de cansancio 20 de agosto día mortal a las diez periodistas a las once primera conferencia en la sala de la universidad en medio de la conferencia un curioso personaje entra en la sala una capa la barba corta los ojos negros se instala al fondo de pie abre ostensiblemente una revista y la lee de cuando en cuando tose muy fuerte este al menos pone algo de vida en el anfiteatro un momento con José Bergamín fino marcado con la cara envejecida de intelectual español no quiere elegir entre catolicismo y comunismo mientras la guerra de España no haya terminado un hipotenso cuya energía no es más que espiritual me gusta esa clase de hombres Bergamín mi tentación más profunda es el suicidio y el suicidio espectacular volver a España corriendo el riesgo de ser maljuzgado resistir y morir almuerzo con amables parejas de profesores franceses a las 4 conferencia de presa a las 5 veo al director de teatro que va a montar Calígula quiere meterle unos ballets es una manía internacional a las 6 y la encantadora agregada cultural de Uruguay me llevan a dar un corto paseo por los jardines la tarde suave rápida un poco tierna este país es fácil y bello 21 de agosto a las 8 en pie he dormido 3 o 4 horas pero el avión abandona el terreno a las 11 bajo un cielo tierno aireado nuboso Montevideo expone sus playas ciudad encantadora donde todo invita a la felicidad sin preocupaciones de la mente estupidez de estos viajes en avión medio de locomoción bárbaro y retrogado a las 5 volamos sobre el río y al bajar me recibe ese aire espeso y húmedo cuya consistencia recuerda al algodón hidrófilo que yo había olvidado y que es particular del río al mismo tiempo los loros chillones y multicolores y un pavo real de voz discordante soy únicamente capaz de irme a acostar sin noticias además sin ninguna carta que me espere en la embajada 22 de agosto me traen el correo había estado esperando 18 días en un despacho cualquiera cansado no salgo de la habitación en todo el día por la noche conferencia tras la cual tenemos una copa en casa de Madame Vineur me acuesto con fiebre 23 de agosto me levanto algo mejor se acerca el día de la marcha será el jueves o el sábado pienso en París como en un convento almuerzo en Copacabana ante el mar las olas son altas y sueltas me tranquilizo un poco mirándola regreso duermo un poco a las 5 debate público con los estudiantes brasileños será cansancio jamás tuve tanta facilidad cena en casa de Claver con Mim mujer encantadora pero sin alcances me parece 24 de agosto me levanto un poco mejor aún la salida se ha fijado ahora para el sábado visitas por la mañana y vuelve el cansancio hasta el punto de que decido no almorzar a las 13.30 horas Pedrosa y su mujer me vienen a buscar para ir a ver unas pinturas hechas por locos en el extrarradio en un hospital de línea moderna y suciedad antigua el corazón se me encoge viendo unas caras detrás de los grandes barrotes de las ventanas dos pintores interesantes los otros poseen probablemente con que extasiar a nuestras mentes avanzadas de París pero he hecho es pura fealdad más chocolate todavía en la escultura fea y vulgar 26 y 27 de agosto dos días espantosos en que me arrastro con mi gripe por diferentes rincones con diferentes personas y sensible a lo que veo preocupado únicamente por recuperar mis fuerzas en medio de gentes cuya amistad o histeria no se percata para nada del estado en que me encuentro y lo agrava todavía un poco más velada en casa del cónsul donde oigo comentar la necesidad de los castigos corporales en nuestros ejércitos coloniales sábado a las 4 me avisan de que el avión ha tenido una avería y no saldrá hasta mañana domingo la fiebre aumenta y empiezo a preguntarme si no se trata de algo más serio que una gripe 31 de agosto enfermo bronquitis por lo menos llaman por teléfono diciendo que salimos esta tarde hace un día radiante médico penicilina el viaje se termina dentro de un ataúd metálico entre un médico loco y un diplomático camino de París fin